Muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Jordi y a toda la agrupación astronómica de Valencia, a todos los que están ahora aquí haciendo este esfuerzo de viernes que ya estarán muchos cansados y con ganas de desconectar o de dar un paseo. Yo me siento realmente como en casa, fíjense que a muchos les desconocí hace nada, pero el estar en un entorno, sinceramente, no sé qué es lo que me ocurre, pero cuando me encuentro entre gente que realmente tiene interés por estos temas, que sé que están trabajando en astronomía, trabajando desde cada uno su perspectiva por la protección del cielo, yo me siento como realmente comodísima, sé que yo lo he resumido, les doy las gracias por abrirme, por tanto, las puertas de su casa y como les he dicho, la fundación realmente se ha creado con esta idea, que Luis a lo mejor me van a gloria y me ha dado una presentación que no merezco, pero se lo agradezco de todo corazón a Jordi y a él la presentación que me han hecho, tan amable y tan cariñosa, que no es mérito mío, sino de la entidad que puedo representar. Y tengo, bueno, como les puedo decir, quizás la ventaja ha sido mi formación, porque, como bien ha dicho Luis, yo hace muchos años, 30 años hice mi tesis doctoral en Canarias y en París, sobre el tema extragaláctico, pero llevo 32 años trabajando en un campo, que es la caracterización astronómica de observatorio. Y fue esto lo que me dio bastante entrada a la parte de decir que es la calidad de cielo, porque justamente esa fue mi especialidad. Y fue esto lo que me hizo entrar en Starlight hace muchos años, antes de ser directora, y, bueno, como auditora, como profesora, y he creado el manual para la auditoría, por esa formación misma que tenía, ¿no? Afortunadamente hay muchos profesionales que los tenemos aquí presentes, de muchas entidades e instituciones, que están trabajando con este mismo ánimo, y que gracias a ellos, gracias a ellos hemos ido consiguiendo que una gran parte de España, al menos esa España oscura, esa España vaciada, esa España a proteger, que siga siendo un maluarte del que podamos todos estar orgullosos. Así que yo les doy las gracias a todos, porque gracias, estoy aquí, y gracias también a ustedes. Si me permiten voy a poner en modo presentación, he preparado, intentando resumir lo que bien ha dicho Luis, un poco nuestros orígenes, discúlpenme a aquellos que ya conocen la fundación, si me repito en algo, también discúlpenme si alguna transparencia a lo mejor está en inglés, pero la aprovecho de otras ponencias, y yo creo que básicamente todo se va a entender, y más entre ustedes que son ya, seguro, bilingües, trilingües y muchas más cosas. Bueno, se ve, ¿verdad? La presentación, como decía Luis, voy a hablar precisamente de cuáles son los orígenes y los objetivos de la fundación, que parezca mentira, bueno, es verdad que hay gente que la conoce, pero hay gente que no conoce cuál fue realmente el nacimiento, cómo surgió, cómo emergió esta idea. Quiero hablar de en sí del sistema de certificación internacional, que realmente es pionero, único en el mundo en esta modalidad, y además solo nosotros podemos certificar Starlight, aunque parezca un poco anecdótico decirlo, es así. Y cuál fue el objetivo fundamental de este sistema de certificación. Dentro de él hay un artículo, que es el artículo 9 concretamente, pero que ha abierto muchas rutas, muchos nuevos caminos, nuevas perspectivas, que están vinculadas a lo que yo también voy a nombrar ahora, que es el astroturismo, el turismo de estrella. Hablaremos de cómo se dinamizan las áreas rurales a través del astroturismo, cómo desde la fundación intentamos crear productos de astroturismo singulares para cada territorio, cómo motivamos o qué tipo de infraestructura son necesarias, cómo precisamente esto ayuda a la preservación, ese me fue el modo, ¿verdad? O de todo lo que es la conservación del patrimonio natural y cultural. Hablaré también de la formación Starlight, que para nosotros es un elemento fundamental y esencial para la calidad de la interpretación del storytelling y de la actividad que desarrollemos. Y como no, les voy a hablar también un poco del impacto social-económico del astroturismo, de tal manera que voy a hablar del pasado, del presente y también del futuro. De cuáles son los próximos proyectos, cuáles son nuestras metas y perspectivas. Bueno, en primer lugar, yo siempre, es verdad que siempre menciono a Canarias, porque realmente nace de aquí. Para aquellos que no conozcan nuestras islas, que sepan que es un archipiélago, entre otros de la Macaronesia, se encuentran en una zona a una latitud que nos permite ver todo el hemisferio norte y parte del sur. Además, tenemos una corriente marina fría que nos baña y el anticiclón de las Azores, el semipermanente anticiclón de las Azores del Aricio, se permite crear una capa de inversión térmica entre 1.000 y 1.500 metros, al ser las islas, sobre todo más occidentales, muy abruptas, como encontramos los observatorios, por encima de 2.400 metros, muy por encima de esa capa de inversión térmica, que separa, sobre todo, aunque no se vea, existe en la atmósfera, separa una capa turbulenta marítima que está baja, de otra capa más estable, más transparente, apta para la astronomía. Aquellos que son astrónomos aficionados saben que están muy vinculados con la propagación de la turbulencia en las distintas capas. Precisamente, el primero en publicar un artículo donde decía que las cumbres deberían ser óptimas para la astronomía, fue el señor Newton, en un tratado que, por supuesto, publicó en latín, que era como se escribía en la lengua de los cultos, era en latín, y escribió un tratado de óptica, y dijo que él predecía que los telescopios no tendrían que estar a nivel de mar, como se estaban construyendo en Madrid, por ejemplo, ahora está en el Retiro, está inmerso en el Observatorio Real de Madrid, está en el Retiro, antes era la colina, las afueras, pero ahora está dentro de la ciudad, o en Edimburgo, en Londres, en París. Entonces, hubo, en aquel momento, hace dos siglos, había muchos astrónomos británicos, alemanes, franceses, interesados por Canarias, por muchos aspectos, y había un señor, G.H. Smith, astrónomo real de Escocia, que decidió venir a Canarias a comprobar esa, a verificar esa teoría. De tal manera que es una historia muy bonita, yo la he contado en otros artículos, y bueno, da de sí para una película. Y este señor, de hecho, hay cosas escritas y grabadas de este señor. G.H. Smith vino a Canarias, pues simulando su luna de miel, pero tuvo 100 días en la montaña, y ahí pidiendo permiso al señor Eiri, que entonces era director del Observatorio de Cambridge, se vino a Canarias, y montaron un observatorio. Este fue el origen de todo, hay una historia muy larga, pero lo que importa es que tenemos más de dos siglos de estudios, concretamente 100 años de registro meteorológico, 50 años de observaciones astronómicas, y 30 años con una ley de cielo, y con un grupo, que es el grupo cielo del que formo parte también, caracterizando de forma permanente en nuestros observatorios. Hoy por hoy, pues, tenemos más de 70 instituciones en nuestros observatorios de más de 27 países. Todo gracias a la excelente calidad de cielo, que como veremos, no solo es cielo oscuro, sino otros parámetros también. Tenemos los dos observatorios, en las islas de La Palma y Tenerife, separados por esa capa de inversión, con ese mar de nubes que hay en medio, que cuando se forman esos estratos cúmulos, suelen hacerlo en la capa de inversión térmica. Puede que no haya, pero si están, están ahí. Y también hace de tapadera de la contaminación lumínica y de posibles aerosoles que nos vienen del Sahara o del Sahel, y que a veces en verano suben por aire caliente y vientos ascendentes hasta las cumbres. Esto dos decir que en general son, pues, por presentar dónde nos ubicamos, son dos observatorios, uno en la isla de Tenerife, en una zona que se llama Izaña, en la laderita del Teide, y otra en la borde del Parque Nacional de la Caldera, que también es reserva de biosfera, que es el observatorio del Roque de los Muchachos, en la parte más alta de la isla. En ambas islas hay también un centro, el Instituto de Astrofísica de Canarias en la Laguna, y las oficinas en La Palma se encuentran en el llamado Centro Astrofísico de La Palma. Pero la sede central es el IAC, este que está aquí, esta infraestructura grande, al lado tenemos el Museo de la Ciencia. Y aquí, en estas oficinas, hay una casetita aquí, de madera, y aquí nos encontramos la Fundación Starlight, junto con los investigadores del Gran Telescopio de Canarias. Así que compartimos despachos con ingenieros y astrónomos que pertenecen al Gran Telescopio. Hoy saben que este es el mayor telescopio del mundo, y que trabajamos mucho y muy duro para atraer las grandes infraestructuras, como el Cherenkov Telescopio Ray, la matriz de telescopios más grandes del mundo, o también, por ejemplo, el Telescopio Solar Europeo, y como saben, estamos también intentando que el T-MT, el 30 metro americano, venga a Canarias. Todo esto para decir que para nosotros, el cielo era una cosa importante. Pero ocurría que hace 20 años, parecía que era una cuestión solo de los astrónomos. Entonces, teníamos unas condiciones naturales, genéticas, fantásticas. Pero, cada vez era más creciente la población. También saben que Canarias es una zona que recibe 16 millones de visitantes al año. Con lo cual, este creciente aumento poblacional ponía muy en peligro la luz de las estrellas. Claro, ¿quiénes fuimos los primeros en decir, oiga, ojo, que esto no es bueno, fuimos los astrofísicos, porque es que nos quedábamos sin nómina desde que perdiéramos el cielo. O sea, visto así, aunque sea muy material, evidentemente nos preocupaba. En ese sentido, el profesor Francisco Sánchez, que fue nuestro fundador y director de mérito, que muchos seguro que lo conocerán, tuvo esa idea de promover una ley para el cielo. Es primera ley del mundo que ha servido de inspiración a otras comunidades autónomas españolas, como Barcelona, Cataluña, Baleares, también tenemos en la Comunidad Foral de Navarra, y también a otros países como Chile y Caguay. Pero esta fue la primera, y sigue siendo única en sentido integral. No solo nos protege de contaminación lumínica, sino radioeléctrica, que ahora empieza a ser un problema. Fíjate, nos aventuramos con los sensores de coches, ya en Sierra Nevada, otro, Calar Alto, van a empezar con radiotelescopios a tener este problema, y ya lo han comentado en alguna ponencia que fui hace dos años, creo que fue año y medio en Granada, que fue un congreso sobre cumbre, y me acuerdo que presentaron este problema. Y también de rutas aéreas, no pueden pasar aviones en un cono alrededor de nuestro observatorio, sencillamente porque crean estelas de turbulencia que no nos ayudan. Con lo cual, hemos conseguido tener cielos, al menos más oscuros, si es posible, y no aviones encima de nuestros observatorios. No obstante, aunque esto seguro que está aquí Enric, Susana y todos ustedes expertos, como definición tradicional de lo que era la contaminación lumínica, está además, contarlo aquí, nace de esta ley del 2007, donde la contaminación se basaba en ese brillo resplandor del cielo nocturno, por reflexión y difusión de la luz malapantallada, producida por luminarias y lámparas inadecuadas, por los gases y moléculas que están en la atmósfera. Hoy sabemos que esta definición, pues se queda corta, porque hoy hay distintas definiciones de contaminación lumínica. Nosotros, desde el punto de vista de la Fundación Starlight, la contemplamos como también una contaminación espectral y por su efecto también en la biodiversidad y en la salud, no solo para la ciencia y la astrofísica, pero decirles que por eso la definición se ha ido un poco alargando. Como saben, muchas de las luminarias, por ejemplo, las lámparas famosas de mercurio, emiten en una longitud de onda próxima a la del oxígeno 3, que es una emisión de una línea que emite nebulosas planetarias. De tal manera que nosotros no sabíamos si esa línea venía del campo fútbol de al lado o venía de una nebulosa a cientos de años luz. Entonces, por eso era importante el color también, entre otras cosas, de esa luminaria. Como todos saben, en 2016 se publica este Atlas Mundial que se ha seguido actualizando, que lo presentó además en La Palma Fabio Falchi en el 2016 y aquí se ve cómo está la situación actual, que es bastante preocupante. Si bien cuando uno presenta, y seguro muchos de ustedes lo habrán presentado en algunas ponencias, mucha gente piensa que, bueno, hay muchas zonas oscuras, las zonas amarillas, naranjas, rojas son las más contaminadas, pero aquí está el 85% de la población mundial, con lo cual estamos diciendo que el 85% de la población mundial está bajo cielos contaminados. Y siempre digo, y esto hay algunos alumnos míos de la Universidad de Mayores de La Laguna, les digo, todo eso es dinero como si sacaras dinero del bolsillo y lo tiraras para arriba. Es decir, realmente es energía y es dinero perdido de filfarrar. O sea, realmente es un dispendio energético y económico que no nos podemos permitir. Que no nos podemos permitir. Por otra parte, entonces fue cuando dice, ¿qué ocurría? Que nosotros tenemos una ley de cielo, pero la ley de cielo ni siquiera se aplica en toda Canarias. Ahora estamos trabajando por una ley para Canarias, se nos han anticipado otras comunidades. Solo se aplica para La Palma y la mitad de Tenerife que mira a La Palma. Entonces, esa ley no está aplicada ni en toda Canarias, que cada municipio tendría que hacer sus ordenanzas y tampoco es algo generalizado. Entonces, nace una idea, también desde el Instituto de Astrofísica, la idea de se crea un documento de ideas que nace en el 2003. Ese documento de ideas es crear una plataforma de acción internacional, la tengo en inglés porque se hizo así y así estaba en inglés en los documentos. La tenía así. Crear una plataforma internacional para llamar la atención sobre la importancia de proteger los cielos oscuros. Por otra parte, promover y difundir la cultura de la apreciación de la luz del universo para las generaciones futuras. Llamar la atención internacional de la necesidad de limitar el impacto del uso abusivo inapropiado de luminaria. Generar propuestas para la protección del cielo nocturno. Tomar acciones en defensa de la calidad general del cielo a todos los niveles, tanto gubernamentales, internacionales, nacionales, etc. Identificar todas aquellas iniciativas legales que existan y acuerdos en defensa de este patrimonio científico y cultural. y por último era promover una declaración internacional donde el cielo se considerara un patrimonio tanto tangible como intangible de la humanidad. Y fíjense que al principio incluso se llamaba Skylight, se llamaba como luz del cielo, un patrimonio mundial. En el 2005 es aprobada este documento por el llamado gobierno del IAC, el comité diríamos que está formado pues el ministro de Educación, está el rector de la Universidad de La Laguna, el director del IAC, el presidente del gobierno de Canarias, bueno, y el presidente del CECIC. Estos forman la junta directiva del IAC que aprueban esta iniciativa y entonces el IAC decide hacer una conferencia internacional. En aquel momento, en el 2006, convocan a la Reserva de Biosfera de La Palma y al Cabildo de La Palma y les invitan a organizar este congreso. Este congreso todavía tenía el nombre de, ya empieza a llamarse Laitos de Sars, se llamó luz de las estrellas. Un patrimonio mundial y toma forma en el 2007 en la llamada primera conferencia internacional Starlight. Y de Light of the Stars decían que era muy largo, luz de las estrellas y creo que fue Yafari el que dijo Yafari Yafari, el que dijo de UNESCO que se debería llamar Starlight, luz de las estrellas. De hecho, me consta que primero era Starlight, como algunos conocerán, que muchos nos llaman a ver si pueden tener entradas para sus hijos, pero luego pasamos a Starlight con L-I-G-H. Esta es una palabra que, aunque es internacional, Starlight en su conjunto como definición está hasta patentado, o sea, lo que es el concepto y lo que es la idea de Starlight como es Telemedia. Con lo cual, en esa primera conferencia se reúne gente y representantes de instituciones como UNESCO, Men and Biosphere Program, que es el llamado programa de UNESCO-MAC, de la Unión, de la Organización Mundial de Turismo, perdón, Unión Astronómica Internacional, que como saben es la entidad que nos reúne y colegia, diríamos, como el órgano colegiado de todos los astrofísicos profesionales del mundo. Algunas convenciones de las Naciones Unidas, como la de especie ideológica, de especie migratoria, Convención Ramsar, que es para humedales, incluso interviene la Unión Europea, el Comité Olímpico Español y, por supuesto, el Cabildo de la Palma y Reserva de Biosfera, entre otras entidades, se reúnen y escriben un manifiesto que es nuestra perla o nuestra carta magna, que es la declaración de Starlight. Por decir, son 10 artículos que yo les invito a leer, están en nuestra página web en cuatro idiomas, ya están traducidos al inglés, francés, alemán y español, y solo les quiero leer el primero, porque resume todo. El primero dice que el cielo nocturno, el derecho a un cielo nocturno, no contaminado, que permite disfrutar, habla de disfrutar, de la contemplación del firmamento, se debe considerar como un derecho inalienable de la humanidad. O sea, el cielo oscuro es un derecho, no es un privilegio, equiparable al resto de los derechos medioambientales, sociales y culturales, atendiendo a su incidencia en el desarrollo de todos los pueblos y a la repercusión en la conservación de la biodiversidad. Aquí también nos incluye a nosotros. Con esta premisa se crea una declaración, que aquí decoro con esta Constellation de Miró, tan bonito, donde el primero se basa en la idea del cielo nocturno como un derecho, el segundo hace un llamamiento al riesgo de la degradación progresiva del cielo nocturno, el tercer artículo habla de la importancia de conservar, preservar y revalorizar los valores naturales y culturales asociados al cielo, el cuarto muy importante, ojo aquí si hay profesores, es el acceso al conocimiento, la ciencia integrada en la cultura. Recuerdo una vez que me decía una amiga, esto es un anécdota, pero bueno, yo se la cuento, si hay tiempo, un minutito. Estábamos en una reunión de mujeres tecnólogas y científicas, un poco por llamar la atención del papel de mujeres en ciencia que es otro campo en el que me muevo y que me conoce sabe que reivindico un poco esa visibilidad de mujeres en ciencia y me acuerdo que hablando con ella decía, fíjate, si tú le preguntas a un chaval quién escribió el Quijote y no lo sabe, se lleva la mano a la cabeza, pero si tú preguntas de qué está compuesta la molécula de agua de cuando estamos hechos pues nadie se asusta o de qué compone los átomos, es decir, estamos manejando la ciencia pero la ciencia no ha pasado a ser parte de la cultura muchas veces hay que integrar ese conocimiento dentro de la cultura y en particular la astronomía ojalá se diera astronomía y cosmología desde la primaria el impacto en los ecosistemas los hábitats y en la biodiversidad el sexto lo comentaré después el preservar el cielo nocturno como el paisaje de la noche el séptimo tiene que ver con todo el alumbrado inteligente con el ahorro energético económico y la innovación el octavo luego lo voy a nombrar que son las ventanas al universo y en el que me voy a centrar en el resto de la charla va a ser un poquito las certificaciones y el turismo de estrella el apartado décimo dice que la red mundial de reservas de biosfera tierras Ramsar sitios patrimonios mundiales parques nacionales naturales regionales deberían ser reservas de estarla los beneficios inmediatos fueron científicos para nosotros proteger nuestros cielos asegurarnos una materia a analizar y observar pero también seguridad vial ahorro energético mejora medioambiental mejora de la biodiversidad mejora la salud y factor de calidad de vida mejora y por lo menos crea concienciación social y beneficio económico no solo por el ahorro energético sino por el turismo de estrella con lo cual tuvimos la suerte de que esto era fácil al menos parecía todo muy coherente cuando algo es coherente ustedes lo saben es más fácil de de defender o sea si yo tuviera aquí un punto pues se me cae y si alguno conoce a alguno por favor que me lo diga porque eso ya nos crea una fisura pero es que en la protección del cielo no hay un solo apartado de nuestra vida de nuestro nada que para lo que pueda ser negativo nada porque incluso eso lo saben bien quienes proyectan planes de alumbrado la misma Susana que muchas veces están mal iluminados pero además son más inseguros porque ni siquiera respetan esos conos de luz es decir que a veces se sobre ilumina y no se ilumina adecuadamente con lo cual a todas luces incluso hay mayor seguridad con lo cual todos son beneficios con lo cual creo que aquí no hay ningún argumento para excusar hacer más las cosas porque no hay ninguna razón salvo vender más luminarias a alguien para poner unas equiluminarias y no otras aquí solo puede haber algún otro interés económico nunca o a grandes empresas eléctricas porque consumimos menos pero desde luego para la humanidad para la biodiversidad para la cultura la salud no hay nada mejor que tener un cielo nocturno protegido entonces el fundamento el objetivo final es reforzar la importancia del cielo oscuro para la humanidad enfatizando su importancia en ciencia educación cultura desarrollo tecnológico conservación de la naturaleza turismo y como factor de calidad de vida que esto es muy importante y difundir sus beneficios directos e indirectos asociados a la observación de las estrellas nace la fundación Starlight que está formada por dos entidades el Instituto de Astrofísica de Canarias y Corporación 5 el Instituto le da la parte pública la mitad es una entidad pública y por la otra mitad es una entidad privada por esta consultora que se llama Corporación 5 que está en Canarias la fundación por tanto se crea como el órgano responsable de la gerencia de esa iniciativa Starlight proporcionando todos los recursos humanos y los medios para su desarrollo y promoción eso es lo que hace la fundación yo aquí me puse las fotos de todos para que los conozcan porque en general a veces no pongo esta transparencia pero hay unos patronos que son diríamos a las personas a las que yo les presento el plan de acción y el plan de actuación nos reunimos pues un par de veces al año y yo les cuento todo y si no nos escribimos realmente me dejan hacer de todo lo tengo que confesar aquí ahora que no me oyen ellos la verdad que en general yo creo que vamos en la buena línea y me permiten acepten y si no me hacen las sugerencias que me quieran hacer les puedo decir que cada uno va más en la línea en lo que trabaja cada uno defiende la línea que debe defender entonces tenemos al ex director y vice presidente que es Francisco Sánchez al señor José Carlos Francisco que es presidente de la COE tenemos a Rafa Rebolo que es el actual director del IAC y al señor Pedro Álvarez que es el ex director del Gran Telescopio de Canarias estos son diríamos los patronos decir que bueno yo la directora como la parte ejecutiva de la fundación y a su vez tengo a dos personas Marta y Ana que están como gestora y secretaria decir que hace dos años aunque tres años perdón celebramos diez años de la declaración y lo que hicimos fue convocar hacer una un congreso en La Palma llamado conservando los cielos invitamos fue una fiesta de una semana en la isla de La Palma e invitamos a las mismas entidades y se reafirmó y reafirmó la declaración Star Line lo digo porque es importante que no es algo que quedó en el 2007 sino que tiene vigor y que se ha reafirmado fue un congreso en los cuatro grandes bloques de la declaración Star Line por un lado la importancia de los valores culturales de preservar el cielo estrellado segundo lugar era biodiversidad y salud el tercer apartado era nuevas tecnologías en astronomía y alumbrado inteligente y el cuarto era los cielos estrellados como un motor de desarrollo sostenible local bien es decir que hubo exposiciones en la calle talleres títeres cuentacuentos los niños los chicos de secundaria y bachiller tomaron medidas de brillo de cielo en sus institutos y lo presentaron en el congreso internacional se hicieron cine festivalito de cine festival de cine exposiciones bueno fue una fiesta y además se hizo varios apagones uno de los apagones es porque coincidió esa celebración con el 20 de abril el 20 de abril celebramos el aniversario de Starlight y siempre lo celebramos con un apagón a nivel mundial el año pasado no este año que nos ha pillado un confinamiento pues en muchas partes del territorio invitamos a hacer un apagón simbólico y hacer actividades de difusión de la astronomía aquí tenemos el de Budar Cabalambre por ejemplo que se hizo el año pasado en Menorca en Prades en Canarias en muchísimos sitios se hizo apagones y normalmente van acompañados de música música local de talleres de fotografía es una hora o dos horas en la que acercamos a la sociedad a nuestras plazas a los puntos de encuentro donde se organizen actividades para que aprendan a valorar lo que es el cielo que hay detrás y les digo que no hay nada más bonito me pasó el año pasado me tocó ir a Tijarafe yo estaba en La Palma y me tocó estar en este pueblito o en Los Llanos después me fui a Los Llanos mentira Tijarafe fue el primer año y me acuerdo que estaba con familias y con niños apagaron las luces nos quedamos con unas pocas velitas y estuvimos disfrutando del cielo hablando de historias del cielo leyendas y me acuerdo que cuando se encendió la luz dijeron todos los niños al unísono y gente mayor oh miren ese oh ese oh como ya vino la luz fue maravilloso porque fue una manera de decir eso es lo que nos estamos perdiendo o sea el llegar a que ellos digamos oh que pena es ya una forma de que se den cuenta de la importancia de preservar el cielo aunque sea como disfrute en cuanto a esto solo quería destacar que hay trabajos que se iniciaron en esa declaración y siguen todavía en marcha por ejemplo una de las ideas fue que aquellos sitios que son centros de interés científico de primera línea como Canarias Chile o Hawái hacer que esos cielos sean patrimonio de la humanidad esto es muy complicado de conseguir porque por lo visto para que algo sea patrimonio de la humanidad tiene que ser gestionable por suerte por ahora el cielo no lo gestiona nadie por mucho que uno quiera gestionarlo incluso apropiarse de él no es de nadie y habrá que hacer una legislación sobre el uso del espacio exterior que para eso va a ser una reunión que vamos a tener en la palma nocturna pero bueno en primer lugar es proteger esos sitios oscuros hay una lista seriada que empieza por Canarias Hawái y Chile y va a seguir por otros lugares de interés científico esto es una iniciativa de Starlight en cooperación con UNESCO y con ICOMOS y que actualmente está liderada por la Unión Astronómica Internacional es decir que es como haberle cedido la batuta de este proyecto que espero que en algún momento se pueda llevar a cabo en segundo lugar biodiversidad y estrella esto no hace falta que se los diga aquí hay expertos mucho más expertos que yo en este campo pero todos saben cómo no solo la fauna silvestre sino especies oceánicas tortugas insectos a mí me encanta la luciérnada siempre la pongo porque como digo ella aparea se vuelve luminiscente así de bonita para aparear al macho y procrear claro si hay contaminación el macho no la ve y no se no procrea con lo cual altera la reproducción y hay una cosa añadida parece ser leí en un artículo científico que encima el pobre macho la confunde a la contaminación como una super hembra a ver cómo va a abordar aquel champiñón que ve de fondo con lo cual hay alteraciones en el comportamiento morfología en las relaciones mutualismo de las distintas especies en los ritmos circadianos todos conocen muy bien cómo tenemos ciclos tanto las hormonas como todos nuestros ciclos vitales temperatura fuerza muscular hasta el tránsito intestinal todos tienen ciclos de 24 horas hombre hemos evolucionado en un planeta con un día y una noche si nosotros cogiéramos nosotros cogiéramos el tiempo que lleva nuestro planeta con luz eléctrica y pusiéramos que la historia de la humanidad es de un día no llevamos sino un minuto de luz eléctrica con lo cual prácticamente toda nuestra existencia ha sido con una luz natural de día y con una oscuridad natural de noche eso que lo alteraremos en miles de años puede ser pero por ahora funcionamos así y por ahora necesitamos no chupar pastillas de melatonina deberíamos tener melatonina porque se produce de forma natural con lo cual esto es algo que también la gente a lo mejor no entiende tanto no importa tanto que haya una luciérnaga más o menos pero si esto afecta la salud y como decimos también según la organización mundial de la salud y la asociación médica americana también enfermedades que tienen que ver con temas psíquicos psicológicos psiquiátricos obesidad insomnio colesterol diabetes enfermedades cardioculares o cáncer como está estudiado epidemiológicamente el cielo estrellado yo también quiero destacar que es precisamente recuperar celaje es una palabra aborigen no sé si también se usa en la península pero aquí se usaba en Canarias para designar el cielo estrellado de la noche el paisaje del cielo que es algo que se ha olvidado entonces la iniciativa Starlight esta propone recoger propone defender el paisaje del cielo estrellado cuando hablamos a la gente si no hagan la prueba pregúntenle a las personas de a pie a cualquiera que les rodee que les describa un paisaje a ver quién les habla del cielo estrellado bueno pero no vale hablar entre ustedes porque seguro que sí sino pregunten a gente de la calle la gente hablará de las montañas de los lagos de los mares la noche se olvida con lo cual hay que incorporar y ya muchos parques nacionales y sitios patrimonios mundiales están incorporando esta dimensión del cielo estrellado el alumbrado inteligente y promover la innovación es recuperar la luz de las estrellas para mitigar el cambio climático no solo para los científicos decimos que la protección del cielo oscuro va a llevar implica una legislación aquí hay muchos de ustedes trabajando mucho muy duro para ello implica el alumbrado inteligente implica innovación y las consecuencias van a ser el ahorro energético y el ahorro económico con lo cual a todas luces nunca mejor dicho esto va a ser muy beneficioso para nuestra salud y para todos no voy a entrar en estos detalles sino les voy a poner algunos ejemplos esto me lo pasó la oficina técnica de protección del cielo hace unos años se cambió se adaptó las luminarias y lámparas del aeropuerto de Rodé el aeropuerto de Rodé es un aeropuerto de uso doméstico hay algunos vuelos nacionales pero casi todos son interinsular y cierran a medianoche entonces se hizo un cambio una adaptación que costó en su momento 36.000 euros pues bien en reposición que claro hay una bombilla vamos a decirlo vulgarmente se funde hay que cambiarla pues en reposición de lámparas se ahorraron 11.000 euros en ahorro energético fueron 26.000 el primer año con lo cual aquí se amortizó no tiene por qué ser así aquí también nos podrá decir Susana igual hay proyectos que se financian en 7 años pero este en primer año ya tuvo un ahorro de 1.000 euros y además hubo un alumbrado para antes de medianoche y cuando cerraba el aeropuerto perdón se redujo incluso ese alumbrado o por ejemplo hay un sitio que muchos conocerán que es el puerto de la Cruz es una de las localidades más turísticas de Canarias al norte de Tenerife y esta era la plaza de Europa antes del cambio y como ven se pueden ver hasta estrellitas después de la modificación con otro tipo de lámpara de luz o bien también hablamos del ahorro energético es decir el uso objetivo y racional del alumbrado cuando hay poco si el objetivo de iluminar los monumentos y la fachada es que para publicidad o pues si no hay peatones o es el caso pues reducir ese alumbrado o apagar tengo estas fotos de Susana que me ha permitido y me permite poner nosotros lo que se propone es utilizar pues ya saben cuál es la adaptación sin cristales que sea horizontal que sea pese a ámbar o poner un filtro para que evitar como ven aquí en esta foto que me ha pasado están en caliente ¿verdad Susana? se ve el ejemplo de lo que sería una luminaria y una lámpara antigua así casi tipo globo y cómo se consigue mejorar muchísimo con una lámpara y una luminaria adecuada aquí ella tiene que destacar que entre el 2016 y 2020 a Veiga en Galicia en Orense ha invertido más de medio millón de euros para renovar toda la farola y me han encantado Susana las imágenes que me han mandado donde se ve esto es una imagen de cómo queda Veiga ahora es que es realmente maravillosa esta foto de Oscar esto era antes y esto es después del alumbrado que ha quedado como un portal y además la foto está con este cielo estrellado es espectacular por otra parte esto también si luego nos quieres dar más detalles de dónde es este camino Susana pero bueno este es un ejemplo de lo que consigue un buen alumbrado y primero hay que hacer pedir realmente hacer las cosas como tocan aquí siempre insistimos por favor pónganse en contacto con profesionales que les expliquen que además si es que si no se van a gastar al final más dinero se lo decimos a muchos ayuntamientos que se asesoren con técnicos que están a su disposición que les van a ayudar y que además luego van a salir ganando precisamente porque van a recuperar esa inversión y además porque están haciendo algo que va en pro de la humanidad de su naturaleza de la conservación de todo su patrimonio natural y la gente al final se adapta porque es fácil de adaptarse lo valora y además lo agradece porque al final es hasta para su salud decir que también yo siempre también para alguna consulta les digo que hay dos folletos en nuestra página web uno es para sitios UNESCO como iluminar sitios UNESCO que se publicó en colaboración con Ibu Chini y esto es entre Starlight y UNESCO se han ejecutado y eso los que están aquí lo saben mejor porque yo no diría 50 más de 60 seguros proyectos siguiendo los criterios de Starlight que son los criterios que establecen tanto los expertos de la comisión de alumbrado de España como la red española contaminación lumínica y todos muchos de aquí que son miembros o la oficina técnica de protección de cielo y además que se están estableciendo las bases como es Puente de la Reina que aquí ha trabajado mucho que además fue merecedora del premio Starlight al mejor proyecto de alumbrado aquí tengo que felicitar también a Susana Fernando Jauregui y a Juanjo por el trabajo que han hecho para iluminar puentes y monumentos históricos que esto es muy importante también recientemente hemos actualizado esta guía que hicimos con la oficina técnica de protección de cielo de Canarias y la oficina de protección de cielo de Chile realmente la hemos actualizado los cambios eran un poco en la temperatura de color y el tipo de luminarias que esto fue hace unos años pues que se actualizaron decir que también establecemos convenios y colaboraciones uno fue con Star4All para poner monitores test, fotómetros en los sitios de Starlight para que esos sitios estén monitorizados de forma permanente aquí yo también con Enric siempre lo he dicho es muy importante con ellos trabajar los que proporcionan los usamos en los territorios y podríamos ya lo hizo ya se lo dije en Cuenca establecer a lo mejor un convenio formal incluso de colaboración o sea que desde aquí ya Enric te estoy invitando a que firmemos algo con un proyecto concreto también hemos firmado un convenio con la federación a través de Blanca con ella hicimos un convenio con la federación de asociaciones astronómicas españolas el objetivo es ese monitoreo la búsqueda de buenos sitios la divulgación la concienciación trabajar sobre todo en este campo cada uno en su territorio fortalecer algunos convenios que ya habíamos establecido con el Instituto de Astrofísica de Andalucía con algunas Interred etcétera también organizamos eventos puntuales con otras organizaciones y fundaciones como FOER que es una fundación canaria que tiene que ver con la energía renovable y también buscamos acuerdos con empresas por una cosa que luego les voy a contar que son los alocamientos de Starlight para que nos hagan ofertas de cuentos y paquetes especiales para nuestros monitores nuestros guías y nuestros alocamientos de Starlight ya voy a la parte de sustancia que es la certificación que fíjense ¿ustedes ponen como letras por cariño? bueno en cuanto al turismo en el artículo 9 decimos que la ciencia se debe usar como metodología de trabajo en turismo esto aunque nos parezca a nosotros normal en el mundo turístico cae como una cosa sorprendente y nueva lo que propone Starlight es que el turismo se debe considerar un instrumento para mitigar cambios climáticos un instrumento para la sostenibilidad y un instrumento para el desarrollo algo que ahora es la tendencia de los objetivos de desarrollo sostenible pero ya lo veníamos diciendo hace muchos años y dentro del turismo científico ¿por qué no empezar por la astronomía? y si me preguntan ¿por qué? es evidente la astronomía es el elemento transversal de la humanidad cultura y países la astronomía es el origen de la ciencia en muchas culturas y además un recurso gratuito mundial 24 horas 365 días de la ciencia con lo cual permitiría de muchas maneras que en muchos sitios que especialmente son zonas rurales más descobladas más desfavorecidas aquellas que no tienen el punto de mira no son atractivas como un destino turístico se puedan empezar a convertir en un punto atractor para un perfil muy específico de visitante que es el que valora el medio ambiente y es ese turismo que suele ser de nivel cultural y luego veremos y medio ambiental pues bastante y económico medio alta las prioridades siguen todos los estándares que nos marca la organización mundial de turismo y UNESCO y seguimos todos los objetivos de la agenda 2030 pero ya lo hacíamos antes de la agenda 2030 porque esto es del 2007 entonces hablamos de un turismo sostenible y responsable que contribuye al desarrollo económico local y a reducir la pobreza que revaloriza el territorio y sus recursos naturales culturales y etnográficos que innova en la gestión y mejora la competitividad que fomenta el conocimiento la educación la divulgación y la capacitación también decimos que es perdón inclusivo porque trabajamos mucho el astroturismo inclusivo que para nosotros es un tema muy importante y más la astronomía que es muy visual entonces tenemos todavía que tener especial atención a aquellas personas con discapacidad visual y es instrumento de paz aquellos lugares que tienen una forma de vida a los que les damos un medio de subsistir puede conseguir que terminen algunos conflictos bélicos y tenemos el caso del desierto de la Tatacó en Colombia que se certificó el año pasado eran localidades enfrentadas por los escasos recursos que tienen cuando descubren un recurso que ambos tienen solo lo tienen que desarrollar de forma adecuada con lo cual también en sí el turismo al darle un desarrollo a los pueblos también es un instrumento de paz no lo olvidemos que es mucho más que el conocimiento por lo tanto resumiendo Starlight en su conjunto se considera es una por definición está en los papeles en los documentos es una acción asociada por UNESCO apoyada por la Unión Astronómica Internacional y por la Organización Mundial de Turismo que nace del Instituto de Astrofísica de Canarias es una entidad jurídica propia la fundación y es el órgano gestor de esta iniciativa objetivo proteger el cielo oscuro en todas sus dimensiones para todas sus dimensiones alumbrado inteligente y ahorro energético difusión cultural de la astronomía y turismo de estrés crea ¿qué hace la fundación? pues una de las maneras de forzar entre comillas y dinamizar la protección del cielo oscuro fortalecer legislaciones existentes o favorecer la existencia de otras proponer proyectos de alumbrado ¿cómo es? pues certificando los lugares poniéndole un sello de garantía a aquellos lugares que se comprometen con proteger el cielo oscuro y la certificación nace con esa intención es buscar la capacidad es garantizar la capacidad de disfrutar de la contemplación de las estrellas y descubrir todos los valores científicos culturales medioambientales paisajísticos asociados por lo tanto la certificación Starlight por primera vez junta ciencia y turismo porque no es solo astronomía es cielo con todas las demás ciencias que es arqueología paleontología todo lo que pueda ir unido a la ciencia hay dos grandes conceptos de certificación el primer fue el concepto de reserva Starlight la reserva Starlight esa es la portada de nuestro folleto de nuestra presentación de la reserva es un área del planeta donde hay un compromiso con la protección de cielo y además se mantienen casi intactas las condiciones de cielo natural quiere decir es que como que la mano humana apenas le ha hecho daño todavía por lo tanto para nosotros la reserva son cosas que enseguida vas a proteger a sobreproteger para evitar que alguien lo estropee entonces el concepto de reserva nació en un en París en la sede de UNESCO París en un seminario de patrimonio mundial de la humanidad en octubre del 2007 pero fue en el año 2008 en un seminario que hubo en Londres y en Quebec cuando se establecieron las bases definitivas y se presentó al mundo mundial en la segunda conferencia internacional en Fuerteventura en el año 2009 fue allí cuando se presentó el concepto de reserva Starlight que es un concepto pues evidentemente único y exclusivo de la fundación que como ven está avalado por todas estas instituciones cuando se creó pero también dijimos oye muy bien está estupendo un cielo oscuro excelente incluso que no sea accesible como hemos visto en Canadá en Nueva Escocia visitamos unas tierras indias en el Tobiático donde me reuní con las jefas indias eran un matriarcado y ella me decía que no quería más gente sino que la gente que fuera pernoctara y comprara artesanía y disfrutara de su que aprendiera de su cultura y se quedaran allí la gente solo podía entrar en mula o en bici o a pie bueno es una reserva que hay que proteger pero además ella decía que quería que la gente llegara que la gente disfrutara de aquello que les conocieran que les revalorizaran entonces se crea el concepto de destino turístico Starlight no por esta idea sino se crea por el concepto de lugares de excelente calidad de cielo pero visitas y hay una cosa que puse aquí que es todos los que apoyan ese destino el concepto de destino turístico se firmó en la sede de la Organización Mundial de Turismo en Madrid y ahí yo ya participé me acuerdo que fue mi primera reunión en algo de esto y lo firmamos se estableció con UNESCO UNESCO MAP y personal del IAC una cosa muy importante es el acuerdo de los alcaldes no hay ningún territorio Starlight y eso lo sabe bien Luis que ha estado persiguiendo los a todos si hay alguno por ahí que sepa que lo ha ido persiguiendo para que se firme y se adhiera a la declaración Starlight todos los municipios todos sin excepción en pleno de aquel territorio Starlight tienen que adherirse a la a la declaración Starlight y ustedes me dirán bueno y que que significa esa adhesión significa un compromiso señores hay que me dice pero no un contrato es más un compromiso un contrato un contrato a veces tiene algo por lo que se pueda romper pero un compromiso es una obligación es un deber es una prioridad entonces yo a veces se lo recuerdo me ha pasado cuando me dicen ah que es lo que están haciendo señores han firmado la adhesión ah pero no señor es que para mí tiene tanto valor para que que un contrato porque es un compromiso a por lo menos poner de su parte se conseguirá ahora o a lo mejor en seis meses o a lo mejor en un año y se equivocarán y lo volverán a hacer mejor pero por lo menos tener la fiel convicción y la decisión a cambiar las cosas porque hay que cambiarlas y no vale eso de bueno pues si nadie lo hace pues y eso qué importancia tiene no señor usted tiene que saber por qué hay que hacerlo y además tirar del carro si otros no tiran porque hay que ser ejemplar y aquí no van a hacer las cosas mal ni menos en los tiempos que vienen en los tiempos que vienen que no nos podemos permitir estos lucros y por otra parte también se pensó han salido a partir de ahí otras modalidades pero tienen que ver con esas por ejemplo hemos creado el año pasado la idea de Pueblo Starlight yo lo cuento de anécdota el año pasado me acuerdo que nos llama gente y me llamaron yo lo nombro un montón este señor un día lo voy a tener que contactar porque no hemos hablado más pero fue de Guipúzcoa me llamó y me dice mire ustedes son la Fundación Starlight y digo sí aquí qué desea dice mire a mí me han dicho que ustedes hacen algo para salvar los pueblos digo a ver vamos a ver lo que hacemos y le expliqué y el hombre dice es que somos 10 personas tengo 20 caserías abandonadas yo quiero este pueblo es maravilloso tiene esto tiene lo otro y Susana estuvo por ahí también total que la idea fue el intentar buscar modalidades más ajustadas a los territorios este es un territorio pequeñín y hemos creado la modalidad de Pueblo Starlight de decirles que desde entonces tenemos más de 20 expedientes abiertos y algunos en la red de Pueblos Blancos y Verdes de Sevilla que ya son unos silenciados pues poder dinamizar en pueblos y ciudades este tipo de cosas y también hemos creado otras modalidades pero por incentivar la parte privada nos ocurre muchas veces que hay propietarios de hoteles de casas rurales que quieren desarrollar actividades en sus hoteles que alumbran adecuadamente que además son insidiosos y van al ayuntamiento si les ponen una farola al lado que no permiten que el otro le ponga una farola escandalosa entonces son esos que son realmente activistas y están detrás de que las cosas se hagan bien entonces hemos creado la modalidad de hoteles y casas rurales lugares de encanto con una calidad locativa importante y donde se hacen actividades de turismo de estrella tenemos hostales paradores camping albergues ahora les mostraré algunos y hemos creado también otras versiones como por ejemplo modalidades deportivas como el reventón o incluso algunas bodegas les advierto ya esto en confidencia la primera bodega ha sido en el confinamiento dicen que si estamos bebiendo más no lo sé pero esto es quizás una curiosidad pero hemos adictado la primera bodega ahora también decir que los parámetros para que un sitio sea Starlight es sobre todo la condición sin ecuano es la parte astronómica es decir para una reserva solo medimos la parte astronómica no nos interesa nada más solo nos interesa que sea un cielo excepcional matrícula de honor y para un destino se mira la parte astronómica no hace falta matrícula de honor pero si sobresaliente y si tiene sobresaliente entonces puede pasar la auditoría turística que es la parte de turismo con todos los parámetros que la organización mundial de turismo nos dijo que los tienen que cumplir es decir que esto es el resumen de parámetros esta es la ficha que hemos creado para los destinos turísticos Starlight como ven en cuanto a tiempo de cielos despejados no somos tan tan exigentes pedimos que al menos la mitad del tiempo esté despejado para garantizar al menos dar la garantía de poder realizar actividades de turismo de estrella en cuanto a la oscuridad del cielo los que son más técnicos saben de lo que estamos hablando la magnitud es algo que mide el brillo en astronomía el concepto de magnitud es desde Hiparco de Nisea estoy hablando de los griegos de 200 a.C. y seguimos usando el concepto de magnitud el concepto de magnitud es como una forma de medir el brillo decirles que cuando hablamos de magnitud 21 ven a ser un cielo bueno como pueden ser en el caso voy a ponerlo con algunos casos como los que podemos tener mientras que 21 con 4 puede ser como a veiga ahora o superior es decir sitios realmente bastante oscuros o como los observatorios astronómicos en cuanto a la nitidez o el sim que es un término que hemos traducido en español es la calidad de imagen para los que son astrofotógrafos astrónomos profesionales o amater valora mucho este parámetro porque cuanto mejor sim mejor nitidez mejor será la calidad de tus imágenes sin tener que retocar nada y la transparencia la transparencia tiene que ver con la calidad del aire es decir que no haya contaminación atmosférica la transparencia también puede venir mermada por nubes o por aerosoles naturales pero por eso siempre pedimos medir la transparencia cuando no haya nubes ni hayan aerosoles para que ese factor no venga determinado por esas cosas naturales oye no vayas a medir la transparencia cuando estás con una calima queremos saber hombre distinto que tengas calima todo el año o niebla neblina todo el año pero eso es otra cosa entonces esos son los valores como ven los parámetros en ambos casos son los mismos para reserva que para destino pero lo que cambia es el umbral aquí se exige más en la reserva en los parámetros de cielo en los destinos políticos de la ciudad es decir que las clases son primero hay una solicitud de aplicación eso por ejemplo la mancomunidad del vino luego lo pondré en principio Rekena ya lo pidió tiene que haber una adhesión a la declaración Starlight que ya la tenemos que es el acuerdo de los alcaldes una vez que nos entregan la application pack que es como la solicitud y la adhesión ya nosotros podemos entrar a enviar a expertos expertos que son nuestros auditores y esos auditores hacen una auditoría presencial de dos o tres noches dependiendo del sitio y nos van a enviar a la fundación un DAFO o sea un diagrama con las debilidades oportunidades fortalezas amenazas y sobre todo las recomendaciones que es lo más importante y con eso la fundación elabora un informe y determina muy 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 basado vamos nunca le hemos llevado la contraria a un auditor ni yo cuando lo era ni lo hago yo ahora con los auditores salvo caso causa mayor normalmente con esas recomendaciones ya elevamos la resolución definitiva entonces ya les enviamos el informe de certificación con las recomendaciones puede ser que el auditor nos diga pero hay estos fallos y tienen que subsanar en seis meses o no hay que subsanar en un mes entonces se pueden dar condicionadas a algo es decir que nunca se ha dado tampoco pero también hacemos certificación estacional imagínense un lugar del planeta donde los meses de invierno son inaccesibles inhóspitos pero tenemos un sano maravilloso pues podemos hacer una certificación estacional no existe ninguna pero existe la certificación se revisa a los dos años y se renueva cada cuatro por ejemplo hoy acabamos de aceptar la renovación de ocho años ya la segunda vez y bueno no lo digo lo verán en los medios muy próximamente por no adelantarme a ellos pero bueno lo revisamos nos tienen que mandar un estudio completísimo como más casi que al principio y ahí debemos ver si cumplen esas recomendaciones si las cumplen luz verde que no las cumplen roja o amarilla preferentemente amarilla porque no queremos nunca ni quitar a nadie más bien aparte tampoco es que esperemos a los cuatro años esto parece que estamos esperando a los cuatro años para chinchar o suspender no solemos hacer un seguimiento o sea que en principio yo estimo que esto es casi para obligar al territorio a hacer su tarea pero ahí estamos para lo que haga falta a lo largo de esos cuatro años decir que para un perdón para un destil se me ha pasado una cosa aquí decir como ven la calidad de cielo es para las reservas y para los destinos hay que hacer calidad de cielo y luego la evaluación turística o sea para las reservas solamente la auditoría astronómica y para los destinos la auditoría astronómica y la turística con todos estos parámetros que dentro de cada uno hay centenares de variables que hay que valorar eso lo saben bien los auditores astroturistas otra cosa importante es la zonificación cuando un sitio se certifica Starlight este es un estudio muy importante que tiene que hacer aquella empresa que haga el estudio de cielo es determinar cuáles son las zonas donde las condiciones de oscuridad son intactas este es un caso de Fuerteventura la isla de Fuerteventura es toda reserva de biosfera y también es toda Starlight pero con una zonificación fíjense cuando yo superpuse el mapa de reserva de biosfera con el de reserva Starlight son casi idénticos es decir donde hay mayor protección medioambiental de naturaleza el cielo es mejor o sea es que van de la mano de hecho es normal entonces las zonas rocas son las zonas de máxima protección de máxima oscuridad luego hay una zona que llamamos buffer o de amortiguamiento que está alrededor que lo que hace es evitar es como producir el corte de la contaminación de poblaciones cercanas y un poco amortigua a la zona núcleo luego hay una zona externa donde si es necesario que esta zona más canelita donde aquí es obligatorio llevar a cabo medidas de cambio de alumbrado donde todavía hay puntos críticos y luego tenemos una zona que no se da siempre pero aquí se puede dar excluida podemos llegar a decir que estas zonas quedan fuera hasta que cambien el proyecto de la alumbrada esto ha sido Corralejo Puerto del Rosario Morrojable es decir hay zonas que jandían que no han quedado excluidas de la certificación esto quería comentar esto lo saqué de la página web de Teruel versión original aquí para centrarnos tenemos en Teruel tenemos primero fue el Javalambre después se certificó con altas frutas mineras y en marzo justo antes del confinamiento que quedó un poco parado todo el envío de documentación y estamos haciéndolo estos días Sierra de Albarracín como saben después se apuntó Alto Turia de tal manera que ahora lo que tenemos en realidad Alto Turia se certificó bueno aquí tenemos la zonificación en primer lugar la zonificación de Buda Javalambre fue en diciembre de 2016 se certificó como destino y reserva hay que destacar que aquí se encontraban arcos de la Salina y Aras de los Olmos donde teníamos el observatorio astronómico de Javalambre Galáctica donde hicimos el curso Starlight y luego el observatorio de Aras de los Olmos pero después Valencia también tomó las riendas y dijo que iban a certificar Alto Turia entonces Aras de los Olmos y Titagua pasó a ser parte de Alto Turia de tal manera que lo que hicimos fue ampliar a toda la zona de Tueja Chelva y Benajé aquí tenemos que no sé si hay algún representante aquí de Alcuente o de La Yesa pero yo cuando llegué a la fundación esto fue en noviembre del 2019 y yo llegué a ser directora en enero lo primero que hice fue preguntar qué ocurría aquí y bueno me explicaron todo esto que Aras de los Olmos y Titagua ya forman parte de Alto Turia y sé que el puente y la Yesa están todavía ahí como un poco en el limbo para la fundación es Starlight porque pasaron la auditoría lo que no sabemos y ellos tienen que decirlo a qué a qué zona pertenecen si a Budajabalambre como originalmente o si son parte de otro territorio pero para nosotros también ellos pasaron en principio a certificación pendiente de dónde quieren estar integrado pero en principio Alto Turia está demarcado por esta línea amarilla ¿de acuerdo? que todos ustedes conocen en cuanto a lo que hablaba antes de otro tipo de acreditaciones decir que por ejemplo este fue el primer hotel Starlight está en Nova Scotia en Canadá está reconocido por el Forbes también New York Times dice que es uno de los 10 mejores reservas salvajes del mundo yo se los puedo garantizar que cuando hice la auditoría hicimos un curso Starlight en Canadá de monitores también es un sitio impecable maravilloso donde tocan las estrellas sinceramente tiene una calidad alocativa excepcional y además se adhieren a los contenidos de la declaración Starlight difundiendo también todos los beneficios que esta tiene y promocionando actividades de turismo de estrella y o realizándolas en su alojamiento otro caso que ayer Luis dice no te olvides de nombrarlo porque ayer en el de entre encinas y estrellas contarnos su proyecto este fue el primer hotel Starlight de España es el de Gredo el de el que tenemos el de nuestro compañero Paco Sánchez en la Sierra Norte de Gredo pero el primero en Extremadura es entre encinas y estrellas el Milano Real era el hotel no me salía el nombre del Milano Real pero en este Maduro el primer hotel Starlight es entre encinas y estrellas entre encinas y estrellas un proyecto de dos ingenieros uno de ellos astrónomo si no es profesional es como si lo fuera porque es un gran tecnólogo y Cristina que es ingeniera también de medio ambiente ellos lo que hicieron fue crear un proyecto con unas cabañas pero además pusieron a disposición de visitantes un espacio para colocar sus telescopios de tal manera que tienen la mayor granja de telescopios el mayor hosting de telescopios de Europa el segundo mayor del mundo tienen unos 65 telescopios que se operan robóticamente por sus propietarios desde los 15 países del mundo tú estás en Alemania en Múnich y allí no tienes cielo pues resulta que tú tienes tu telescopio lo dejas allí allí te lo cuidan te lo mantienen y tú lo operas robóticamente para eso hoy hemos sabido que todos podemos trabajar robóticamente manejar cualquier cosa de forma remota y tiene su cachito de cielo de Extremadura entonces un proyecto que como me dice ella dice Toña he tenido cerradas todas las cabañas ahora pero los telescopios no han parado además que casi a lo mejor han tenido hasta más más ocupación que ahora la gente está más desocupada y si esta gente viene a España ¿dónde creen que van a ir? se van a ir a este alojamiento tematizado en astronomía con unas casitas con nombres de estrellas preciosas entonces es una idea fantástica esta idea se puede exportar otros casos como la abadía le retuerta le domen en la ribera del duero es otro alojamiento Starlight entre viñedos que también tiene numerosas condecoraciones internacionales y muchos premios que también un sitio excepcional o por ejemplo el monasterio del olivar que se encuentra en Teruel y bueno de hecho Fernando uno de sus es un guía monitor Starlight que lo hizo además en Aliapa hay otras alternativas las famosas burbujas que están ahí en Costa Rica y hay en diferentes lugares que son nuevas modalidades cada vez más innovadoras para disfrutar diríamos poco contaminantes poco impactantes son como iglú y se pueden encontrar en zonas espacios naturales para disfrutar del cielo nocturno aquí quería mencionar si me preguntaba alojamientos de Starlight en Valencia tenemos la finca de San Agustín que es una maravilla de finca tengo ganas de irla a visitar que es Starlight desde el 2015 y más de Borràs en Castellón del 2016 como ven siempre son casas con bastante encanto bastante solera suelen tener muchos años de historia y a veces lo más importante es la ilusión de sus propietarios por ser diferentes por la sostenibilidad por acercar la agricultura la ganadería todo lo que tienen con el cielo y de buscar nuevos recursos para añadir a sus visitantes y hacer una cena estematizada y unas catas de vino con estrella y eso forma parte del valor también tenemos paradores como el parador del Teide que es Starlight lo es también el parador de Gredo donde hicimos precisamente un curso también de monitores Starlight lo es el de Mazagón Doñana y acabamos de renovar el de Aleaga Teruel estamos muy contentos ha cambiado de dueño de propietario pero han querido los nuevos propietarios han querido seguir o por lo menos los nuevos gestores más que propietarios porque es público los nuevos gestores han querido seguir la renovación también desde ahí nace la frontera crear y buscar identificar lugares espacios en cada pueblo y ciudad donde se respeten las condiciones para observar el cielo esos espacios pueden ser casi sin infraestructura pueden ser un equipo que demuestra que se puede convertir en un espacio para ver el cielo o pueden ser zonas tematizadas por ejemplo las Islas Atlánticas han colocado estos planiferios o por ejemplo esta señalización en los miradores en la Isla de La Palma en Tenerife hay un sendero de miradores en La Palma hay otro o por ejemplo se puede convertir un reloj de sol como Los Pedroches en Córdoba en un punto de acercamiento aquí tengo yo una anécdota este es un profesor jubilado de una escuela secundaria de Córdoba de Los Pedroches donde hacen talleres de astronomía están súper ilusionados con la astronomía y en un mes por los profesores porque les han imputado y les han enseñado ese valor y me contaba dice fíjate tú ves esta plaza y digo sí sí pues aquí vienen a hacer el botellón tú ves alguna pintada digo no dice eso es respetado porque eso forma parte de su educación su cultura o sea que jamás se les ocurrirá hombre no es que sean vándalos pero saben que a veces tememos que con un poco de alcohol se les va un poco la pinza pero él nos decía que realmente era un objeto a mí me llamó la atención respetado por todos realmente forma parte de su misma educación y esto es bonito ¿no? el hecho de que unos profesores sean capaces de 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 impulsar y de de realmente poner en valor el cielo para que ellos lo vean como parte suya y no solo el cielo sino algo dedicado al cielo o también meter en cualquier centro de musealización el tema astronomía nosotros siempre apostamos no por hacer nuevas infraestructuras pero aprovechar las existentes por ejemplo un faro abandonado como se está haciendo ahora en Fuencaliente que van a hacer una astro biblioteca o aprovechar los museos como en vivo en el museo de la ciencia vender pues a lo mejor un cubo más y poner ahí el cielo o tenemos otros como hombre por supuesto hay centros como el de Galáctica que no es Starlight pero espero que lo sea pronto o el de Valladolid de piedra o el Parc Astronomique del Montse que sí está en sitio Starlight y además tiene una sala Starlight única en el mundo donde puedes ver simulaciones están expuestos todos los sitios Starlight del mundo en una sala oscura y luego tiene unas pantallas donde hace simulaciones de cómo se ve el cielo pues según cambies tú el alumbrado y este es un centro de interpretación que va a estar en la isla de La Palma en el Observatorio del Roque de los Muchachos esto realmente es una una ilustración porque ya existe el edificio pero no se está tematizando ahora o bien por ejemplo el caso de Becerril de Campo es el primer monumento cultural Starlight es una nueva modalidad que creamos el año pasado y se certificó el año pasado bueno se creó antes pero se certificó el año pasado y la idea es unir pues resto aquí lo que hicieron unos arquitectos cogieron esta iglesia en ruina de una comarca donde hay apenas 800-900 habitantes que era antes un punto álgido en España parte de la ruta del camino de Santiago abandonada por los siglos siete iglesias casi todas abandonadas unas ha convertido en un museo de arte renacentista y otras las han utilizado y la han reconvertido en este templo del cielo donde las ruinas románicas renacentistas barrocas mezclan con una musealización de astronomía es gracioso porque estuve el año pasado cuando fui a la feria Natursil de Palencia me fui a Becerril de Campo y entre otras cosas que hace me cuenta que hace en conciertos aquí tienen un péndulo de Foucault en esta parte tienen todo con donaciones de vecinos tienen objetos antiguos que han donado algunos vecinos que también tenían un trabajo en la ESA y tenían restos de un satélite y total que ahí tienen de todo de los más modernos a los más antiguos y decir que también dice que incluso se ha convertido en un punto para hacer bodas porque tiene la vendaja de que te casas por la iglesia sin casarte por la iglesia con lo cual también creo que es un atractivo para muchos vecinos es decir que esto ha conseguido que 25.000 personas visiten esta comarca que nadie conocía de ese río de campo y les puedo asegurar que yo he estado en Valencia y que incluso en algunos no conocían de ese río de campo es decir es una idea fantástica y que está haciendo que se crean más casas rurales y más supermercados modalidades deportivas como esta carrera nocturna en La Palma o bodega como hemos certificado más recientemente en Fuencaliente en La Palma ya no vi en total tenemos en torno a 40 estos de enero ahora tenemos una más dos más ya somos como 44 entre destinos y reservas aquí faltaba Sierra de Albarrací tenemos unos 60 alojamientos dos bodegas monumento cultural bueno esto por dar algunas cifras decir que tenemos en total unos 500 guías y monitores tenemos 35 también que han hecho cursos de introducción a astroturismo 18 auditores más de 50 profesores y muchos periodistas de más de 15 nacionalidades esto es un mapa de España con sitios de contaminación lumínica ahí podemos destacar que las zonas más oscuras son precisamente las menos contaminadas y son las que son starlight ya los territorios cuando nos llaman creo que saben que se encuentran bajo un buen cielo aquí tenemos también la zona de Alto Atulia que ya lo habíamos incluido y esto es un mapa mundial por ahora en la parte internacional tenemos en Canadá en Nueva Escocia en Portugal algunos indicios también aquí en Nueva Zelanda que se certificó en los comienzos como reserva y decir que el año pasado yo me comprometí a abrir España es un país cuna de turismo con muchas zonas oscuras y ha visto una gran oportunidad España por eso ha emergido también en España Starlight primero porque hablamos el mismo idioma y segundo porque nace aquí en España nace la iniciativa Starlight entonces está muy bien se está afincando y sigue creciendo de forma muy bien en España pero el año pasado yo también me comprometí a abrirlo más al mundo internacional y decir que hemos crecido en expedientes pues un 300% a nivel internacional hoy por hoy tenemos expedientes abiertos en Chile en Colombia en Costa Rica en Perú y en Argentina en Europa hemos abierto expedientes también y nuevas certificaciones en Portugal en Francia y en Rusia en África llevamos con el Atlas muchos años no cuántos 5 a lo que por Susana que ya lo sabe bien hemos estado hace 2 años varias veces bueno es un proyecto largo y esperemos que el Atlas sea pronto Starlight y también en Oceanía y en Australia decir que tenemos una superficie certificada de unos 74.000 kilómetros cuadrados que eso equivale a la superficie de Panamá o mayor que lo que sería Irlanda decir que también otra de las certificaciones en camino en principio la propuesta era para la comarca Reque Nautiel ahora llamamos la Comunidad de Tierra del Vino desde el año empezamos hace ya unos meses esto estuvo empujado por Luis por Luis Garrido ya se había puesto en contacto y con miembros también de la agrupación astronómica de Valencia con expertos también en contaminación lumínica sé que han contactado con varios Susana y al final han ido convenciendo también a la Mancomunidad de la importancia que puede tener esta certificación para este territorio que además puede crear unas sinergias fundamentales y fantásticas con Alto Oturia y como no con otras comunidades de Aragón hoy por hoy ya se ha firmado la adhesión de todos los municipios si no corrígeme Luis pero yo creo que están todos ya ¿verdad? y ahora lo que está falta ahora el rellenar la Application Pack terminar el estudio y hacer el estudio de las medidas de calidad de cielo y una vez que se presente pues ya nosotros mandamos a los auditores y se mirará y se valorará la entrega de la certificación como destino turístico a Starlight decir ya y termino me estoy pasando en tiempo un montón perdónenme por el abuso decir que el turismo de estrellas por definición es una modalidad innovadora de turismo sostenible y responsable que combina la observación del cielo con cualquier recurso relacionado con la difusión de la astronomía las tendencias hoy por hoy son difundir la astronomía la gente le interesa la astronomía deseo de disfrutar de observar las estrellas interés por el conocimiento la exigencia de calidad y especialización la selectividad de destinos la gente no va a cualquier sitio a ver estrellas va aquellos que tienen un sello y que tienen garantía de que son buenos donde hay infraestructuras para el desarrollo de actividades búsquedas de experiencia auténtica y también estamos metiendo el astroturismo inclusivo decir que lo principal que consigue son estas cuatro cosas consigue la desestacionalización del territorio aumenta la pernoctación según los datos que nos han pasado los territorios de dos a tres noches a veces hay sitios que no quieren más visitantes sino que los que vayan se quieren que pernocten como el Valle del Roncal que vas y vuelves a Logroño a Pamplona lo que quieren que se quede lo que consiguen es aumentar la pernoctación porque así se queda en una casa rural come en el restaurante del pueblo que compra la artesanía es decir todo es como una economía circular y además que genera para todo contra la centralización por supuesto contra la despoblación porque estás dando un recurso que es muy atractivo para cualquier edad pero sobre todo para las conmineraciones más jóvenes que ven en el turismo científico una oportunidad para desarrollar tecnología desarrollar ciencia y es muy atractivo también para ello el nivel cultural medio alto este es el perfil del astroturista medio el poder adquisitivo también es medio alto suele tener aguda sensibilidad ambiental participa en el destino antes y después y además suele ser repetidor decir por lo tanto que esos son las principales ventajas además sobre todo decir que es una modalidad innovadora de turismo sostenible es creadora de empleo de calidad formamos a gente capacitada para algo muy exigente donde la calidad y el conocimiento tiene que ser altísimo es creador de nuevos espacios ayuda a proteger el espacio natural yo siempre digo es una modalidad de turismo donde es sostenible por definición porque el disfrutar del cielo implica conservarlo revaloriza todo el patrimonio del territorio y es una poderosa herramienta para difundir la astronomía hoy he participado estas semanas en muchas conferencias también internacionales que tienen que ver con tipologías emergentes tras el COVID o ante el COVID porque no lo hemos pasado todavía y hablamos de destinos inteligentes de viajes inteligentes y el astroturismo emerge como una de las más favorables en estos periodos ¿por qué? porque se realizan espacios abiertos no masificados son atractivos son tranquilos son seguros los productos son personalizados se tiene que tender a la excelencia y a la calidad se juntan emociones hablamos de cielo cinco sentidos es inclusivo y además suma experiencia y conocimiento no se puede pedir más decir que también hemos creado en estos días de confinamiento de forma colaborativa con astrónomos aficionados profesionales gente del sector médico gente de óptica y bueno astrofotógrafos hemos creado una guía manual de buenas prácticas ante la COVID especial para profesionales de astroturismo lo vamos a lanzar ya acabamos de pasar la revisión de la técnico de prevención de riesgos laborales y se los voy a bueno lo vamos a colgar en nuestra web va a estar gratuito a disposición de todo y espero que lo disfruten porque además ya les advierto que está muy bien ilustrado van a encontrar fotografías obtenidas por Fernando del monasterio del Olivar durante el confinamiento y además está todo ilustrado con viñetas de humor del padre de Dragana una monitora Starlight que es muy cínico tiene un humor muy ácido pero creo que puede ser muy bueno para los tiempos que corren echarle un poquito de humor a las cosas también decir que también es muy importante cuando hablamos de cielo porque una certificación Starlight se puede hacer en distintos sitios del planeta si el cielo pueden pensar que es casi el mismo porque cada territorio lo tiene que singularizar cada territorio tiene su patrimonio cultural tiene unos tienen centros científicos ustedes lo tienen ustedes tienen observatorios es un punto atractor muy potente para la gente pero tienen también paleontología tienen geología tienen naturaleza por doquier biodiversidad senderos alocamiento todo eso lo tienen que unir con perdón todo eso lo tienen que unir ustedes con los intereses de los visitantes y por eso formamos a gente que son los monitores y vías de Parlay son aquellas personas a las que les enseñamos astronomía pero además les ayudamos a ligar todos esos recursos con el cielo y nos importa mucho que la gente que haga las actividades sean Starlight porque primero los embebemos en una filosofía en una forma casi debida y además sabemos que están garantizando una interpretación adecuada y correcta por lo menos científico-técnica a sus visitantes estos son los cursos que hicimos el año pasado yo lamento que este año se nos ha quedado un poco coja la cosa con el confinamiento teníamos uno en Guadalajara pero que ha quedado en Sigüenza no lo hicimos yo quería hacerlo virtual salvo las prácticas que evidentemente no se pueden hacer virtuales pero sin embargo la gente prefería presencial con lo cual es posible que si pudiéramos hacer los cursos que estaban pendientes para este año los hagamos a final en otoño tenemos otro para Tenerife y hay varios en camino si no les aseguro que el próximo año no vamos a dejar ninguno atrás y bueno hacemos otro curso no les voy a liar pero hacemos de técnicos de alumbrado vamos a hacer uno el primero era en Tenerife otro queríamos hacer en Extremadura y formamos también a periodistas astrofotógrafos etcétera también otra cosa para nosotros muy importante es la divulgación es decir no basta tan solo hacer actividades de astroturismo hay que llegar a las escuelas yo insisto mucho en la educación es la base para que las cosas cambien igual que saben del reciclado tenemos que enseñar que también el cielo es una de las contaminaciones más intrusas y más peligrosas que tenemos hoy en la sociedad no somos conscientes y basta con apagar una luz o por lo menos alumbrada de cuadernos durante este ya termino diciendo que este confinamiento hemos hecho varias actividades una fue agenda de ventanas al universo donde la gente libremente proponía actividades para hacer en casa con niños o con mayores y la verdad que fue todo un éxito y muchas ideas muy buenas otra fue el festival de charlas durante un mes hacíamos dos charlas diarias ahora las hacemos semanalmente toca todos los jueves por eso a veces no he podido conectarme con la de ustedes y la noche mundial la hicimos desde los balcones y las ventanas porque no había manera de salir estábamos el 20 de abril confinados todos en casa encerrada decir ya que en cuanto a números el crecimiento anual del astroturismo a nivel mundial según estudios que hemos hecho con una colaboración con Airbnb ha sido del 200 al 350 por ciento el Monsec por ejemplo ingresa al año con unos 3 millones de euros que van a la comarca de 900 habitantes no al Parque Astronomique me refiero a la comarca entera las Islas Atlánticas tienen en torno a 70 mil visitantes para prácticas Starlight Tenerife evidentemente tiene un parque nacional de los más visitados de Europa y también un atractor el observatorio entonces tenemos como 200 mil visitantes hay pequeñas empresas que facturan 3 millones de euros con contadas las manos los empleados que tienen con los dedos de la mano o La Palma por ejemplo si creo que la cifra del año pasado eran 230 millones de euros por ingreso total en turismo pues tienen más de 70 negocios registrados para astroturismo con unos ingresos de 30 millones de euros al año lo cual no está nada malo decir que el crecimiento en zonas de Starlight como Chile es el 300% La Palma ya ha llegado un poco sigue creciendo pero ya ha llegado más al techo 90% y en Canadá en torno a 200% siempre decimos que para ser líder en el astroturismo tienes que innovar diversificar sofisticar la oferta y la tienes que singularizar en cada destino desarrollándola articularmente y cuando digo articularmente es que no pueden ser solo los astrónomos o sea tienen que ser los organismos públicos pero también tienen que ir de la mano de las instituciones científicas tienen que ir de la mano del grupo de emprendedores tienen que ir a mano de los guías perdón de la comunidad local y de los guías y monitores necesitan a gente formada a las instituciones que lo apoyen a la Universidad de Valencia y a otras instituciones a los organismos públicos emprendedores y comunidades si esto no está bien engranado el proyecto pues no funciona y cuáles son las claves del éxito resumiendo promoción de la imagen en el territorio asociado al astroturismo la calidad de la experiencia factores legislativos compatibilidad de uso de lugares próximos a otros de interés turístico el que mezcle actividades de estrella con otras bondades del territorio sean vino gastronomía productos locales etnografía o geología creación de infraestructura o adaptación de otras y equipamiento el storytelling que es fundamental las iniciativas empresariales la integración de iniciativas empresariales y de la diversidad de iniciativas la concienciación de la ciudadanía la oferta de programas B porque un día se te pone la nube y tienes que tener alternativas las competencias idiomáticas y también el hecho de que seamos innovadores y seamos inclusivos algunos recursos son senderos como por ejemplo estos en Fuerteventura o en Nova Escocia tenemos también la arqueastronomía pues tanto en Menorca en Gran Canaria en Valencia de Alcántara son sitios en Monfragüe con grandes recursos o podemos tener la navegación en zonas como las Islas Atlánticas Gran Canaria o Canadá tenemos la gastronomía que tierra y Valencia que tiene tanta riqueza también gastronómica ¿por qué no ligarla en jornadas que llamamos astronómicas? donde tú con productos locales puedes hablar de astronomía esto es un menú en Canaria entonces claro hicimos una cuajada de foie con dados de papaya y polvo cósmico de mil pero bueno la idea es hablar de venus usando productos locales con los colores apropiados los vinos con estrellas esto es una cosa importantísima tanto en el etiquetaje como lo que es la actividad tienen mucha mucha demanda ya les digo que hemos certificado por primera vez dos bodegas una está en La Palma y otra en La Rioja pero que todavía no se ha anunciado públicamente y también festivales de música que atraen mucho la atención a la gente en los últimos que hicimos en Canaria no los hizo Starlight los hizo Starmuth que es otra entidad diferente pero los hizo naciendo desde el Instituto de Astrofísica era una oportunidad magnífica lo pongo como ejemplo no es que sea nuestro sino cómo se puede hacer algo donde juntemos arte con ciencia astronautica y donde realmente la demanda fue grandísima también el merchandising esto parece una bobería pero hay muchas tiendas que realmente viven de esto de hacer arte con productos también locales artesanales tematizados en astronomía esto es otro de las o prendas ollas camisetas o lo que tú quieras también la fundación tiene su lo tengo que nombrar poquitos productos tenemos pero bueno muy asociados a la actividad en montaña bufanda sudadera puntero láser etcétera cada año también termino diciendo que organizamos el maratón Starlight este año se va a hacer de forma muy diferente porque no podemos reunirnos salvo que vaya con convivientes o con gente de grupo tuyo pero las bases han cambiado un poco y se va a hacer el 19 y 20 de septiembre es único en esta modalidad porque se llama maratón porque se realiza una sola noche en todo el mundo pero tiene que ser en territorio Starlight bueno este año lo anunció ayer Fernando Rey que es el de Luz Lux el que lo organiza en colaboración con la fundación Starlight y luego decir que también nos presumimos a veces de estar en muchos medios como en New York Times o hemos estado en revistas como Traveler Hugo Telegraph bueno hemos estado también en más de 150 medios internacionales los últimos años estuvimos dos meses en la revista Qatar de Airways o en Transavia también se hizo eco de nuestro trabajo y como hito y ya termino de verdad porque me pueden matar ahora después de tanto tiempo termino con dos cosas que para nosotros es importante y lo digo con toda humildad en septiembre del 2019 del año pasado se celebró la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Organización Mundial de Turismo en San Petersburgo y me dieron la oportunidad hace años que el exdirector Luis Martínez había presentado la idea de crear un grupo de turismo científico pero no sabía consolidar yo se lo presenté en Madrid en mayo al nuevo director de la Organización Mundial de Turismo de Miembros Afiliados le gustó muchísimo el proyecto me invitó a ir a San Petersburgo me dijo ahí lo vas a exponer en cinco minutos si nos gusta y hay aprobación pues entonces veremos si crear el grupo porque muchos se crearon a mano alzada en Armenia hace unos años y no se consolidaron al final pues me fui de San Petersburgo con el grupo creado donde hay gente que forma parte como la Universidad de George Washington La Palma Laresca y Alqueva Ofitú también se ha apuntado al grupo no hemos hecho muchas cosas todavía se nos juntó el confinamiento hay actividad como Ventanas al Universo que lo hice dentro de este marco y vamos a hacer un Congreso Internacional Mundial Starlight previsto para ahora en Ébora en Portugal en septiembre y ahora ya les doy la noticia que se va a aplazar a junio del 2021 y que espero que todos vayan y sean parte ya como un territorio Starlight estos son los ocho grupos solo se los quería mencionar como ven el turismo científico es un grupo creado por y para nosotros ¿no? bueno y ya termino con algunos premios que nos recibimos el año pasado por bueno la defensa del cielo nocturno y uno de los más bonitos que recibí con más con más cariño también fue el premio Fitur en el primer reto Fitur el 2020 se presentaron 250 buenas prácticas de turismo sostenible de 50 países eran 12 finalistas 7 expertos y 3 ganadores y nos llevamos un premio con lo cual bueno estamos muy contentos de que nos hayan valorado como entidad que apuesta por el desarrollo sostenible local pero no solo recibimos premios que aunque sean unos poquitos los agradecemos mucho sino que también damos premios y el año pasado creamos por primera vez los premios Starlight este año vamos a lanzar seguramente a final de junio principio de julio la segunda promoción de premios Starlight y las bases se los digo para que estén presentes y los tengan pendientes y bueno ahí son en cuatro modalidades que son en alumbrado innovación en astroturismo en educación y divulgación y al mejor alojamiento Starlight y decir eso nada que el próximo año este año teníamos previsto cada año hacemos un meeting Starlight un congreso Starlight de todos los territorios este año como novedad íbamos a hacer un meeting de todos los guías y monitores y sumarlo y juntarlo con el encuentro internacional de astroturismo a nivel mundial pero claro tal como está la cosa nos han dicho que otoño no sigue siendo una buena época y estamos pensando en dejar el congreso para junio 2021 pero el meeting Starlight como el 90% de monitores están en España quizás lo pudiéramos hacer en algún sitio de España que siempre es más fácil cancelar que montar algo ahí fuera con todo lo que supone un congreso internacional entonces esto está por determinar yo creo que las próximas semanas decidimos si el meeting Starlight que sería el tercero y el primero de guías y monitores lo hacemos aquí termino con esta frase y ya no les canso más si quieren lo leo o se los leo que es el artículo 9 de la declaración Starlight que tiene que ver con lo que hemos hablado dice que al igual que otras actividades el turismo puede convertirse en un poderoso instrumento para desarrollar una nueva alianza en favor de la calidad del cielo nocturno el turismo responsable puede y debe integrar el paisaje del cielo nocturno como un recurso a resguardar y valorar en cada destino y es la generación de nuevos productos turísticos basados en la observación del firmamento y los fenómenos de la noche lo que abre posibilidades y sospechas de entrances turísticos comunidades locales y las instituciones científicas muchas gracias y perdón perdón por el abuso de tiempo muchísimas gracias Toñi le pasamos de nuevo la palabra a Luis que te tenía está silenciado ahora ya no bueno pues ya en principio como envidiable lo que nos ha contado esta mujer es envidiable su digamos su palabrería porque hablar durante casi dos horas tan de seguido y sin interrupciones es admirar se nota la costumbre que tienen de hacerlo y luego pues que ha tocado todos los palos que nos interesaba a todos astrónomos aficionados ascenderistas a naturalistas a todo lo que estamos por aquí y nos ha marcado los caminos en principio que tenemos que seguir para conseguir hacernos socios de la fundación nosotros en principio ya tenemos el primer paso cuando aquí el presidente de la mancomunidad delante Gabriel se ha ido pero está aquí con nosotros sabe dónde estamos y lo que lo próximo que tenemos que hacer es la aplicación par que nos ha mencionado que yo lo inicié pero bueno hemos tropezado con la parte económica que yo en eso confío mucho en José Luis Salón que es el presidente de el que lleva los fondos líder o el mismo Juan Escrivá que nos está mirando por aquí de vez en cuando y también dice que no me preocupe que se lo van a pagar los ayuntamientos y bueno estamos en la línea a ver ahora hasta dónde llegamos yo le puse un plazo de tres años no sé si es mucho o poco Juan me dijo que era muchísimo pero bueno ya llevamos casi un año y no hemos estado más que hemos conseguido alguna cosa pero sí a pesar del confinamiento vamos bastante avanzados bueno Juan ¿nos tienes algo que decir? Luis yo no me he ido en ningún momento perdona Gabriel no te he oído sí, sí yo no me he ido en ningún momento es que he dejado de verte ya te hemos visto ya te hemos visto ya he ido viajando que nos has ido atendiendo desde el coche pero ha habido un momento que te he perdido luego me has pedido audiencia otra vez que te la he concedido ahora unos 10 minutos y es cuando estábamos ya por eso quería que te había almacado pero bueno estando ahí Gabriel ya has visto lo que estamos lo que pretendemos hacia dónde vamos no vamos a abordar todo de golpe es decir vamos a empezar por sectorizar vamos a lo que sea a coger los parques naturales que ya son reserva de la biosfera vamos a avanzar debe ser por la venta al moro por sin arcas o por estas zonas que están más próximas a Benajéber y luego pues iremos avanzando hasta que abordemos Uciel y Requena que son las poblaciones más masificantes y con polígonos industriales y polideportivos que tanto nos agobian y yo creo que en un plazo de cuatro o cinco años según la ordenanza que presentó Juan pues tiene estos plazos que en cinco años podríamos convertir que toda la zona pudiera reducirse bastante en la contaminación lumínica también tenemos que ver luego Susana lo que nos cuenta el día que venga por aquí yo me imagino que nos pondrá el rasero bastante alto y nos dirá aquí tenéis mucha contaminación y es cierto porque yo las noto día a día sobre todo por los polígonos por los polideportivos por todo esto que va un poco de la mano de Dios y luego porque ha habido muchos proyectos últimamente que se han puesto y se han instalado que es luz de led blanca que las fotografías mínimamente que hicimos desde que hizo Juan Magullón desde el Moruengo pues aquello que en principio iba a ser o era candidato a un observatorio astronómico de la Universidad de Valencia pues hoy día parece que hay un incendio lo que le rodea de toda la contaminación dominica de las aldeas por el lado en Venta del Moro todavía está bastante aceptable y tiene algunas digamos algunas aldeas como Casas de Cuadra y tal que conserva su luz a un bar Juan lo sabe porque estuvimos viendo allí en cisternas al cielo y está bastante aceptable pero no tenemos que perjudicarnos normas entonces yo me gustaría que tuvieran en cuenta en próximos proyectos el como ha dicho Tony consultar con especialistas antes de firmar esos que parecen mentira pero tienen una parte de financiación por la parte europea y además están acogidos a las leyes europeas con lo cual nadie te puede decir que no lo están haciendo bien pero sin embargo sabemos que todas esas leyes están muy por detrás porque son leyes antiquísimas están muy por detrás de los decretos que se pueden hacer locales o de las ordenanzas municipales que pueden estar mucho más al día y Juan dinos cómo va eso de la ordenanza que nos van a aprobar hola Luis y a todos los demás bueno la ordenanza que nos van a aprobar en el próximo pleno supongo bien la verdad es que bueno sigue en pie no te digas no pienses que has ganado que diste lo de los 3-5 años yo creo que sí que vamos a entrar antes soy bastante optimista ¿por qué? porque lo importante es una línea de a partir de ahora ¿vale? a partir de ahora no volverá a caer en los mismos errores y claro si tenemos buenos técnicos detrás yo por ejemplo he estado en conversación con la ciudad conseguimos paralizar por lo menos a los técnicos municipales siempre que tengamos han hecho una cosa que es un rinconcillo pero ya está no sé yo ¿me oís bien? que oigo yo mucho mucho ruido ahí vale siempre que tengamos tengamos técnicos que nos puedan echar un cable como lo está haciendo Susana las cosas pueden salir muy bien porque claro desde los orientamientos que vamos un poco perdidos solo escuchamos a los técnicos municipales que lógicamente lo único que miran en el fondo es el dinero si se sujeta o no si está dentro o no de una subvención un poco más pero nosotros lo que tenemos que hacer es aportar esa sensibilidad que yo creo que sí que se nota en los plenos en el pleno por ejemplo yo voy a hablar de la experiencia que hemos tenido en Requena aprobar la declaración de La Palma fue muy muy sencillo y además se hizo por una novedad ¿por qué? porque el camino está ya muy claro o sea desde la fundación está claro los pasos que tenemos que seguir hay textos que muy fácil los adaptas y la verdad es que ¿quién se va a oponer a eso? sí que es verdad que es un compromiso y que es muy importante y que la gente no se da cuenta nosotros empeñamos la palabra es decir nos comprometemos a que eso se va a hacer y desde luego desde el pleno fue por unanimidad y no hay problema los problemas han venido después porque también nos comprometemos a hacer una ordenanza y hasta que no te pones a elaborarla no te das cuenta de las dificultades para nosotros fue muy sencillo porque Susana tenía una que lo hizo su empresa y era para el Ayuntamiento de Miraflores y en principio parecía solo que era una adaptación a la realidad de Requena y de la Comarca pero no es así ¿por qué? porque detrás puede haber o no una ley un marco por ejemplo autonómico Valencia no tiene marco autonómico con lo cual a nosotros los técnicos municipales nos limitaron enseguida o sea nosotros cogimos y adaptamos la de Miraflores y ¿qué ocurre? pues enseguida el técnico municipal nos dice oye nosotros no tenemos competencias para por ejemplo regular la iniciativa privada con el régimen que habíamos puesto allí no tenemos competencias para sancionar todo el capítulo de sanciones fuera y todo el capítulo por ejemplo donde hablaba de la iniciativa privada y que lo que tenían que hacer las empresas también fuera pero da igual el alumbrado público es más del 50% de toda esta actividad es decir aunque sea simplemente una autorregulación también viene muy bien y ahí sí ahí sí que hay mucho campo y muchas cosas de las que hablar pero digo que lo más importante yo creo que es darse cuenta o dar a entender a los técnicos de que es lo que pretendemos que se puede conseguir lo mismo por ejemplo en eficiencia y a un precio casi casi similar por ejemplo y lo estamos viendo si yo por ejemplo la última oferta o la última presupuesto que nos han presentado los técnicos municipales pues gracias a unos documentos que nos ha pasado a Susana pues los hemos tumbado y por lo menos vamos a conseguir tiempo es decir y es muy importante ¿por qué? porque aquí si metes la pata la metes para muchos años imaginaros que cambiamos unas luminarias y ponemos unas eficientes pero son led blanco y ¿qué hacemos? a los cuatro años la cambiamos eso no es eso no se puede es mejor parar un poquito frenar y decir venga vamos a dame un tiempo para que presente contraoferlas dame un tiempo para que te presente modelos que además de ser eficientes respeten en el cielo nocturno y creo que se puede hacer es un buen momento porque por ejemplo muchos públicos nos ha quedado alrededor y nos ha quedado gracias a las ayudas que hay todos estamos planteando cambiarlo y renovar el gasto que hay es exagerado es una barbaridad y nosotros por ejemplo aquí en Requena gastamos en luz si os digo un millón de euros y en alumbrado público 300.000 euros de ese millón imaginaros el capítulo que hay para ahorrar ahí y además lo tenemos todo localizado por manzanas y sabemos exactamente dónde está el alumbrado que hay que cambiar y lógicamente habrá que prioritar vamos entonces a marcar una línea a partir de este momento con una ordenanza que tampoco hace falta que sea muy ambiciosa es más importante que se cumpla y que sea y que sea de verdad sensible y que se escuche a todas las partes no solamente al técnico y al departamento de Hacienda y luego sí que tiraría un poco de orejas a LIDAE el Instituto para la Diversificación y el Auro Energético que está muy bien que dé ayudas pero por ejemplo para el mundo rural debería de limitar no es lo mismo no es lo mismo la eficiencia energética en una zona digamos de costa que quieras que no entiendo yo que casi casi está vamos a decir entre nosotros casi echada a perder o por ejemplo habrá que tardar mucho que para la zona rural tú no puedes decir la misma ayuda para un tipo de alumbrado que para otro LIDAE debería de mojarse y debería decir no para estas zonas tiene que ser por debajo de 2.400K por decir un ejemplo ¿vale? y empezará a hacer políticas de defensa del cielo nocturno por lo menos en el mundo rural y como habéis dicho vosotros y como ha dicho Toñi muy bien esto va expandiéndose poco a poco y va de una comarca y de ahí va a hacer nuestra radio se va desparciendo y creo que ahora nos toca y vamos a aprovecharlo y desde luego yo voy a ser optimista y yo mantengo digamos la apuesta Luis y creo que sí que lo vamos a conseguir bueno pues ahora que nos podría contar algo Gabriel a ver cómo lo ve él todo este proyecto y todo este enredo que estamos haciendo Gabriel vale sí yo opino igual que Juan creo que somos bastantes optimistas y creo que la idea de él de que todos estamos involucrados y además implicados en este proyecto pero yo creo que no es como Juan dice yo creo que va a costar un poquito más de 3 a 4 años seguro seguro porque ten en cuenta que las luminarias en los pueblos de por ejemplo los problemas pequeñitos hace 4 años han empezado a cambiarlas claro cambiar de nuevo todas las luminarias pues va a costar bastante y si van no sé aquella que van ya deshaciéndose o estropeándose van cambiando y se van a adaptar tanto a lo que queremos nosotros pero eso va a costar mucho tiempo vale bueno pero seguramente esas lámparas que se han puesto ahora recientes por ejemplo vamos a poner las de piel que en todas lo que es la ribera del magro que han estropeado todo el paseo bajo mi punto de vista a lo mejor Susana tiene alguna solución de poner algún tipo de filtro o poner alguna modificación sencilla que volvemos a recuperar esa luz ambas distinguimos el paseo de lo que es la carretera y no tenemos por qué cambiar todo lo que es la luminaria completa ¿no Susana? ¿tú crees que existen esos milagros? Si eso es posible Susana dirá Sí, ahora sí pues sí claro que es posible de hecho ahora la tecnología nos lo permite y no estamos hablando de una tecnología ni que sea mucho más cara ni que sea dejar en penumbra la estamos poniendo en el paseo maritimo de Almería donde están todos los chiringuitos específicamente también además dirigida en algunos momentos hacia la zona de los chiringuitos por todo el turismo que tienen pero claro limitando también incluso la afectación que puede tener hacia la playa hacia la arena entonces lo que comentaba también con Juan estos días que al final no es decir yo tengo un modelo de luminaria y ya está no es que dentro de cada modelo de luminaria tenemos 7 u 8 ópticas diferentes formas en las que una luminaria aunque se llame de un mismo modelo digamos que difunde la luz en función de donde se vaya a instalar entonces no estamos hablando de dejar los pueblos feos todo lo contrario los estamos dejando bonitos tenemos un montón de ejemplos como el que ha puesto Toñi el de Aveiga que recientemente y además que la semana que viene va a ir a grabar Calleja va a ser una esto es primicia no no era no podíamos decir nada pero esta mañana me han llamado para decir que bueno que van a estar ahí y van a poner un ejemplo de evidentemente lo que hay que hacer no estamos hablando el pez la tecnología además es que ha evolucionado mucho sí que es verdad que al principio pues todo el sodio de baja presión que se ponía o se empezó a poner en la palma era así como un poco gris la reproducción cromática era un poco fea y tal pero bueno poco a poco ahora con la tecnología nos permite hacer un montón de cosas y lo que estamos diciendo por ejemplo es poner 2200 que ya hay un montón de fabricantes que lo tienen que da una reproducción cromática de más del 70% o sea vemos los colores perfectamente y contaminamos prácticamente cero ¿se puede hacer? sí pero claro más allá de más de proteger el cielo tenemos que tener en cuenta que los productos tienen que cumplir unas especificaciones tienen que cumplir un certificado enec hay un montón de cosas que tienen que cumplir un montón de ensayos no solamente por la forma que tiene distribuir la luz sino porque además el fabricante va a dar una garantía de 5 o 10 años y eso implica un montón de cosas aparte del certificado CE tiene que tener ensayos podéis ver por ejemplo la ficha técnica de una luminaria que cumple todas estas cosas y tiene un montón de historias pero es que claro el presupuesto que teníamos que me mandó inicialmente Juan a lo que le he podido pasar de una empresa que pregunté ayer de las que suelo trabajar pero que hay un montón de cosas porque yo tampoco me voy a casar con una empresa yo soy digamos una ingeniería que hace proyectos soy independiente y en función de oye pues igual un ayuntamiento mira pues funciono mejor con esta marca pues vamos dentro de las posibilidades que hay y estamos hablando que es que los precios son similares entonces es más es que el precio que me dio Juan ayer de lo que tenía es un robo si esa luminaria que me dice vale 25 euros digo bueno puedo entender pero lo que costaba que aunque eran 150 que tampoco era nada pero es que hay alternativas de 170 euros que cumplen los certificados y que están y que o sea no es que se estén haciendo malas cosas adrede ni mucho menos es muchas veces la falta de información o que llegan pues alguien que quiere vender un producto que son normalmente de importación o sea no son fabricantes con lo cual ese problema que comentas Gabriel lo hemos tenido también en Borovia muchos lo conoceréis porque es un pueblecito de Soria que es donde está el observatorio de Borovia que es uno de los primeros que se hizo turísticos en España hace ya 20 años por lo menos pues hace 5 o 6 años cambiaron las luminarias y además es que fue aquí así es una situación un poco digamos extrema también porque Alberto que era el director del observatorio me invitó a ir a hablar con el alcalde porque había oído que iban a cambiar las farolas y tal entonces yo me fui un día de forma voluntaria a hablar con él le comentamos un poco todas estas cosas le dijimos que bueno tenía una oferta encima de la mesa con lámparas de inducción ojo al dato con lámparas de inducción no pues que me han pasado esto y vamos a poner pues es que mejor que no pongas que pongas esta otra tecnología bueno el caso es que al final dijo que sí pero al final puso inducción llenó el pueblo de unas luminarias que no funcionan que no se pueden regular bueno aparte de que eran 5.000 o 6.000 Kelvin bueno y ahora ¿qué es lo que pasa? que el nuevo alcalde quiere hacer renovación y de hecho acabamos de entregarle el proyecto ¿qué es lo que pasa? que no les han dado ayudas porque claro las luminarias que pusieron pero bueno se ha buscado una solución porque se ha metido dentro de las ayudas IDAE dentro de toda la diputación de todo el proyecto que estamos haciendo también para la diputación de Soria que ahí las ayudas de IDAE las puede pedir un municipio en este caso Requena Udiel son enormes y los pueden pedir de forma independiente pero luego a lo mejor hay agrupaciones de pueblos pequeñitos que independientemente no pueden hacerlo pero se pueden unir en comunidades o en comarcas como por ejemplo está pasando en Aragón o en diputación diputación de Soria va a cambiar el 80% de todo el alumbrado de la provincia y lo va a hacer bajo unas condiciones ¿y qué condiciones? bueno lo que hemos hecho ha sido una zonificación del territorio es decir en cada pueblo y en cada calle de pueblo qué tipo de tecnología tiene que haber ¿y eso basado en qué? bueno pues es una zona de protección natural es una zona que hay un observatorio y todo eso ¿por qué? porque lo dice la normativa el Real Decreto 1890 te dice que tienes que zonificar y diputación ha dicho bueno voy a zonificar y voy a dar las ayudas a los ayuntamientos que cumplan esa zonificación si un ayuntamiento me dice que quiere poner 5000 Kelvin en una zona en la que no puede yo como diputación no le voy a dar ayuda si lo quiere pagar que se lo pague él pero yo como diputación no puedo hacerlo entonces esa también es una herramienta muy útil para poder hacer estas cosas de una forma digamos centralizada ha sido un proyectazo porque imaginaros la cantidad de memorias que se han tenido que hacer que si subsanación que si faltaba un cuadro que si no sé qué pero bueno las cosas se pueden hacer y lo que decía Borovia al final pues se cambió hace 5 o 6 años y se va a volver a cambiar otra vez con este tipo de ayudas justificando muy bien por qué se van a cambiar y claro porque la tecnología que bueno de hecho estaban pensando incluso a denunciar al instalador y denunciar al ingeniero que firmó el proyecto esto ya estamos hablando ya de temas de seguro responsabilidad y bueno esto ya os lo cuento porque al final estamos casi en familia pero son temas complicadas y de hecho el instalador dijo que ponía las luminarias tal cual no yo te pongo las luminarias que me digas sin pagarme o sea hasta ese extremo porque se vio que había sido una metedura de pata terrible porque es que se podía empezar a hacer un juicio porque no cumplía el reglamento de baja tensión ni cumplía ya no la contaminación lumínica en este caso es lo de menos entonces estas prácticas yo creo que se pueden evitar no se están haciendo a mala idea sin más ha sido la propia evolución el instalador viene compra una farola la cambia y la pone pues bueno pero es que luego hay que legalizar la instalación hay que hacer boletines hay que hacer un montón de cosas y eso hacer una buena instalación desde el principio bien con un proyecto evita un montón de problemas porque muchas veces voy no es que a mí el proyecto me lo hacen gratis me hace falta que te contrates a ti porque encima tú me vas a cobrar hombre claro yo tengo que vivir al final de mes y tengo que cobrar por mi trabajo pero es que el proyecto o el documento que yo te haga te va a evitar un montón de problemas que te van a venir después hemos visto calles que están con luminarias el doble de las que necesitan porque no han hecho cálculos lumínicos porque bueno vamos a poner eran de vapor de mercurio de 80 pues vamos a poner ahora estas y ponen un montón más el doble casi a veces porque son datos reales que tenemos bueno pues con un proyecto a lo mejor te evitas el doble de coste de presupuesto de instalación el doble de consumo y un montón de cosas entonces un poco reivindicar esas cosas y decirle que se puede que se puede que se puede actuar y que no estamos hablando ni dejar oscuras ni dejar feos los pueblos porque yo pongo luz en la calle es mi trabajo pero se puede poner luz que quede súper bonito que que invite a salir a la calle más que ponerte gafas de sol muchas veces y de deslumbres y que pueda ocasionar incluso problemas de seguridad como decía Toño y por deslumbramiento que al final estamos deslumbrados es que estamos cegados básicamente entonces se pueden hacer las cosas y se puede conseguir dinero se puede hacerlo y vamos lo estamos haciendo entonces aquí me tenéis para lo que necesitéis muy bien a mí me gustaría también escuchar alguna opinión de Enric y de Ángel Morales ellos son los digamos como he dicho antes los pioneros por aquí y qué consejos nos podrían dar para poder seguir en lucha tanto desde la asociación Fairfort como el cuidado de los bosques de la Altoturia que son nuestros vecinos en fin ¿qué nos contáis? Bueno empiezo yo Enric bueno buenas tardes bueno en primer lugar felicitar a Toñi por la presentación que aunque tú dices que ha sido larga has resumido muy bien todo lo que hacéis más todos los problemas a los que nos estamos enfrentando en este momento yo Luis muchas gracias también por la invitación decirte que bueno tengo vinculación con la Altoturia pero realmente soy presidente de la coordinadora del bosque del Turia pero que está en la parte baja del Turia que es Paterna Vila Marchand Riva Roja que el problema de la contaminación lumínica es mucho mayor que el que tenéis vosotros yo tengo un detector justo en mi casa y estoy al lado del río y por encima de 19 y medio no consigo nunca tener los valores del SQM y bueno como asociación aunque nosotros trabajamos en la universidad también y hemos hecho lecturas por ahí por el territorio de Requena Uquiel y por toda esa zona también como asociación ciudadana de aquí de la parte baja del Turia así que continuamente estamos en contacto con los ayuntamientos diciendo el problema de la contaminación lumínica y en el año 2007 en Riva Roja estuvimos diciendo cosas y en Paterna instalaron luces LED de 6000 Kelvin en la zona al lado del parque natural después de 4 o 5 años de estar continuamente dándoles la tarra por fin hemos conseguido que hayan puesto luces de 2400 Kelvin en el espectro no hay ni una gota de color azul con lo cual son luces amarillas muy agradables iluminan perfectamente y hemos evitado esa luz de 6000 Kelvin que tenía que dormir en las caseras cerradas porque parecía que era de día por la noche y eso no se podía aguantar entonces yo lo que propondría es que bueno en la nueva ordenanza que se pudiera hacer yo sé también que la comunidad valenciana va a tener una ley autonómica o va a proponer una ley autonómica en breve y va a estar en periodo de delegaciones y de todo esto pero las ordenancias que se pudieran hacer el evitar cualquier luz blanca que ahora está en 3000 o sea que sea siempre por debajo de 3000 incluso ya hay 2700 Kelvin que están dando índices de cromaticidad muy buenos y lo que hay instalado pues poco a poco el ir sustituyéndolo porque hay mucha luz blanca en todas partes no solamente aquí en la zona baja del Turia sino en Requena en Utiel en distintos puntos incluso no sé si es por la venta del Moro o por por la zona de la sierra hay una una cruz iluminada con luces blancas en mitad de la montaña que eso que tiene que el tío tiene en una zona completamente oscura que haya una cruz iluminada con luces blancas en mitad de la montaña entonces yo animaría a los que toman los que pueden tomar las decisiones políticas sobre todo el hacer esa ordenanza que sea lo más restrictiva posible en el sentido de no utilizar una longitud de luces de componentes azules en esa en esa iluminación y animar a los ayuntamientos a que convenzcan también a la población porque la gente muchas veces lo que quiere es que esta calle está poco iluminada bueno pues hay que divulgar el problema de la contaminación lumínica que la pérdida de las estrellas es lo más evidente pero lo más fácil de solucionar cuando se apaga la luz o hay un apagón enseguida se ven las estrellas pero a nivel de la fauna el problema es mucho más grave no es tan evidente pero en el momento una luciérnaga no ve el puntito verde porque está todo iluminado y es todo verde entonces el verde sobre el verde del césped donde la vegetación no se ve el macho no encuentra la hembra y la población de luciérnaga se pierde y eso ya tarda muchos años en volver a recuperarse esa población entonces yo invitaría también a toda la sociedad tanto instituciones como agentes sociales el difundir el problema de la contaminación lumínica es uno de los cuatro problemas graves que vamos a tener que tenemos en el siglo XXI el plástico ya lo sabemos el material informático los residuos electrónicos lo sabemos también la contaminación atmosférica y la contaminación lumínica que es invisible desconocida y muchas veces menos preciada entonces yo estamos en la buena dirección pero hay que pelear muy mucho nosotros hemos tenido muchas reuniones con los municipios por aquí abajo y hasta que los hasta que lo han entendido hay que convencer a los técnicos de eliminación también si no entienden ellos tenemos mucho mucho ganado si ellos no lo entienden pero yo eso no lo estudié como nos pasó una vez en una en una charla que vivimos en un pueblo de la Alto Turia también eso yo no lo estudié era el técnico municipal pero claro ya era un hombre que estaba a punto de jubilarse y claro no las estudiáis esto es de hace años entonces hay que convencer tanto la población como por supuesto a los técnicos municipales y por supuesto a los políticos que pueden tomar las decisiones eso también es importantísimo pero yo creo que con estos foros y poco a poco se va ganando la batalla y también pues Luis está haciendo una buena labor en esta enrique te toca a ti ¿está ahí Enrique Marco? Sí, estoy yo ¿se oye o no? Sí ¿se me oye? es que este ordenador es la primera vez que utilizo hablando en Zoom vale como ha dicho Ángel ¿me oyes? ¿me oyes? ¿no? Sí, sí ¿cómo ha dicho Ángel? Sí como ha dicho Ángel lo importante de una iniciativa como esta es que haya una concienciación no solo de los ayuntamientos sino de la población en general es decir no es suficiente convencer a una corporación en un momento determinado sino que la gente de esa población se consiente de lo que se va a hacer y por qué se hace porque tenemos experiencias de algún ayuntamiento cerca de Valencia que ese cambio de iluminación que después de convencer el orientamiento y que haber cambiado luces más cálidas pues eso ha sido se ha utilizado como enfrentamiento político de otros partidos políticos que lo han utilizado justamente para decir lo contrario que le hemos convencido entonces claro esto no pasaría si la gente está convencida porque claro ya estaría fuera del ámbito político sería más una cuestión técnica entonces es muy importante concienciar a la población con muchas actividades aparte de observaciones astronómicas los ayuntamientos tienen que contar muy bien lo que se está haciendo eso es fundamental y respecto a las leyes es verdad que no hay leyes que nos defiendan o no hay pocas pero bueno estamos también en contacto con la gente que está haciendo la ley valenciana de contaminación lumínica incluso el real decreto actual también se está cambiando poco a poco y hay iniciativas para modernizar la ley el real decreto de de contaminación lumínica bueno el real decreto de eficiencia energética estatal eso igual tarda más de todas maneras ese real decreto ya tiene ya tiene algunos artículos que se pueden utilizar si una empresa privada está iluminando más de lo que toca hay artículos que se pueden utilizar y un ayuntamiento puede pedir si es mejor no sancionar pero sí que puede pedirle oye estás infringiendo el real decreto y te puedo sancionar por ejemplo muchas veces se utilizan criterios de seguridad para poner cientos de luxes en empresas cuando la legislación no te permite más de poner poner más de 50 y dependiendo del riesgo que tú pongas y se iluminan calles que tienen doble o triple veces la luz que toca entonces si tú tienes si tú tienes una empresa que está iluminando no solo la empresa sino iluminando las calles supongo que eso también el ayuntamiento puede decir algo pues estás invadiendo la zona pública es decir y ya para acabar me gusta me ha gustado mucho la charla y de Tony muy muy bien y decir que la zona de de Requena la tenemos muy medida desde hace 7-8 años ya del primero estudiamos muy bien el parque de Chera y Sol de Chera y últimamente hemos estado más por Requena y os aseguro que todas las medidas que tenemos lejos de la población eso sí lejos de Requena son todas de 21,3 o más por lo menos 21,3 o sea que es una zona bastante oscura y entonces lo que nos interesaría es que eso se conservara o pudiera incluso mejorar yo con esto lo que quería decir ¿se ha oído bien? Sí, sí perfectamente bueno ¿alguna intervención más? ¿alguien quiere comentar algo? preguntarle algo a Tony yo quisiera intervenir yo quisiera intervenir Jordi adelante Roger bueno Tony enhorabuena por tu charla me alegro de volver a verte aunque sea a través de la pantalla del ordenador muchas gracias Roger yo quisiera hacer un comentario en relación a lo que ha dicho Enric yo también te vi a través de una pantalla de ordenador el año pasado cuando hice una charla en unas jornadas de astroturismo y economía en Aras de los Olmos que no estabas allí presencialmente pero diste una charla telemática allí conocí a una persona que era profesora en un máster de la Universidad de Valencia que es el máster de cooperación al desarrollo y ella me explicó la parte yo conocía en Aras de los Olmos la parte técnica la parte científica y por qué en Aras de los Olmos había triunfado la astronomía de que hay unos ratos de la universidad otros de la sociedad en Valencia en astronomía hay otra asociación local de astronomía allí hay personas que a nivel del pueblo se han movido mucho por concienciar a la población de la importancia de la astronomía del cielo oscuro y tal pero esta chica que conoce que era profesora en el máster para la cooperación y el desarrollo me explicó que el caso de Aras de los Olmos se toma como paradigma en el máster de cuando todas las instituciones cooperan y reman en una misma dirección ya me puso por ejemplo el caso del Salvador el estado del Salvador después de la guerra pues todas las instituciones se pusieron de acuerdo en que había que reconstituir reconstruir el país y remaron en una misma dirección y funcionó en Aras la cosa ha funcionado porque todos los partidos políticos sean del color que sean se han concienciado de la importancia del cielo oscuro para la economía de Aras no tiene sentido que en un pueblo quien está gobernando cambie las luminarias para conseguir que haya menos contaminación lumínica y que por otra parte quien está en la oposición se dedique a atacar y hacer de eso sacar una situación a sacar rédito político para desgastar a quien está gobernando eso es un caso paradigmático de querer hacer un uso partidista de algo que no debería ser partidista todos los partidos políticos deberían estar concienciados de que la lucha contra la contaminación lumínica va más allá del color del signo político a quien cada uno pertenezca es una lucha de la humanidad igual como luchar contra otros tipos de contaminación luchar contra el cambio climático eso debería estar por encima del color político del que sea cada uno de hecho si me permite esa es la idea de la adhesión a la declaración el que se pida que sea en pleno o sea que no sea el alcalde que le toque estar sino que sea de todos los ayuntamientos en pleno tiene esa intención de hecho hay algunos parlamentos que se han adherido o la asamblea de Madrid es una forma de decir todo da igual el color político entendemos que esto es un tema preocupante y con el que hay que trabajar y también lo decía porque ya no solo son las administraciones públicas cuando has dicho Remar en la misma dirección es las instituciones científicas son las comunidades locales son las asociaciones de desarrollo rural es decir tenemos que intentar que todos estén granados y que todos tengamos un objetivo común y ahí realmente no desconozco cuáles son a lo mejor esos enfrentamientos que estoy convencida que estás hablando de algo en particular pero que seguro que se dan muchos ayuntamientos siempre sabemos que un luxe es un voto y eso todavía hay ayuntamientos que creen que es así entonces claro es mucho esfuerzo hay que primero enseñar hay que concienciar y es verdad que esto también falla en algunos casos cuando viene impuesto es decir también se da el caso de que hay buenas intenciones pero a la comunidad no se le implica y no lo entienden entonces tampoco vas a conseguir grandes logros cambiando todo sin que entiendan por qué entonces yo creo que también es importante hacer bien las cosas pero que les llegue que lo entiendan que lo asuman y lo van a defender ahora en La Palma hace 30 años de verdad éramos esos locos astrónomos y yo digo bueno podríamos seguir siendo pero que eran los que querían apagar las estrellas y ahora son custodios del cielo ellos ahora son los que denuncian cualquier irregularidad y sienten que eso es un patrimonio de ellos y eso es muy importante pero es una tarea larga ardua pero que es como único va a funcionar es decir lo has dicho bien claro tiene que ser que rememos todo en la misma dirección pues sí es verdad que es así ¿alguna pregunta más? ¿alguien más quiere decir alguna cosa? pues nada darte las gracias Toña ha sido un placer un honor que nos hayas acompañado esta tarde nos has explicado súper bien lo que es la Fundación Starlight los objetivos que persigue lo que hay que hacer para preservar este bien que tenemos aquí arriba son nuestras cabezas todas las noches y espero que bueno que sigamos manteniendo el contacto y que bueno pues nos acompañes en alguna otra charla que podamos ofrecer estoy seguro de que bueno pues así será y que y vamos a seguir trabajando todos juntos para conseguir ese bien común que perseguimos todos así es que nada muchísimas gracias Toña de verdad un placer gracias a todos los que nos habéis acompañado y bueno pues hasta la próxima ocasión yo creo que ya las horas que son y si nadie quiere decir nada más pues vamos ya por terminada esta magnífica charla y hasta hasta otra ocasión solamente quería poner como punto final que gracias a esta pandemia pues estamos reunidos como he dicho al principio gente de tan con tanta distancia y con un tema común y que la verdad ha salido y muy fructífero y más o menos como lo teníamos proyectado gracias Ángel gracias Enric Susana Juan Toñi todos los participantes todos los que nos habéis escuchado y espero que por lo menos haya servido para llamar a la puerta que representa el amigo Gabriel y decir bueno voy a tomar un poco de conciencia que cuando me hablen de contaminación lumínica ya sé por dónde van los tiros nada más Muchísimas gracias 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 Buenas tardes Gracias